muy buenas tardes tengan todos soy la arqueóloga Ivonne Encinas y a nombre de Arqueología MX les doy una grata y cordial bienvenida a este curso sobre militarismo en Mesoamérica bueno nada más y nada menos que a cargo del doctor Marco Antonio Cervera quien es un honor recibir pues en este espacio porque pues si alguien conoce de ese tema creo que es él, lo sabemos además pues de toda su experiencia y de toda esta grata actitud de compartir conocimiento siendo profesor en diversas instituciones son parte esencial de un ponente de su calidad con muchísimo gusto pues voy a presentarlo voy a leer su síntesis curricular para todos el doctor Marco Antonio Cervera Obregón es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México es maestro en Arqueología Clásica por la Universidad Autónoma de Barcelona, España doctor en la misma especialidad por la Universidad Rovira Uno Virgili de Tarragón, España es especializado en Arqueología, Historia y Cultura Mexica Arqueología Militar tanto del ámbito mesoamericano como del mundo clásico mediterráneo ha participado en diversos proyectos de investigación arqueológica en regiones como Mesoamérica el Mediterráneo y el Próximo Oriente es autor de los libros Breve Historia de los Aztecas El Armamento entre los Mexicas Guerreros Aztecas Entre Plumas y Obsidianas Historia Militar de la Antigua Mesoamérica miembro del número de la Asociación Española de Historia Militar miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 investigador asociado del Instituto de Arqueología de la Universidad de Barcelona que es fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Arqueología e Historia Militar AC actualmente es coordinador general de investigación en humanidades de la Universidad Panahua, México e investigador y director del Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad de la misma institución como podrán ver ustedes pues la calidad de nuestro ponente wow, es excepcional pero sobre todo pues esa calidad humana esa aceptación de estar con nosotros y compartir pues parte de sus conocimientos para formarnos una idea o ampliar nuestro horizonte nuestro conocimiento acerca de lo que es el militarismo en Mesoamérica de verdad doctor Cervera muchas gracias muchas gracias con el gusto de verte nuevamente y lo mismo pues agradecer la invitación a este curso verdad que vamos a ir analizando múltiples factores del ámbito técnico tecnológico metodológico de la guerra las actividades bélicas y cómo lo vamos a ir enfocando al espacio mesoamericano con obviamente las múltiples múltiples discusiones sobre todo cuando toquemos hoy voy a ver algo de esto pero toquemos algo de la famosa mal llamada conquista de México verdad entonces vamos a hablar de múltiples cosas al respecto y pues igualmente sean bienvenidos al curso bueno más o menos la dinámica del mismo pues ya más o menos la ubican ah tú lo vas a comentar ok adelante sí gracias doctor bueno un poco la dinámica a seguir tenemos una sesión de cerca de tres horas con un receso alrededor de las ocho más o menos tendremos unos veinte minutos antes de ello habrá pues una sesión de preguntas igual otra al final pero por supuesto las dudas que vayan surgiendo les pedimos que las anoten de la manera más clara posible en el chat para que pueda apoyar al doctor Cervera leyéndolas hay preguntas que pueden ser pues como simultáneas al tema o de ese momento se van ahí acumulando las ideas entonces pues les pedimos que usemos el chat recuerden que una comunicación asertiva pues es básica entonces ser muy claros en ello igual cuando el doctor no lo indique que haya espacio ahí para dudas si alguien quiere abrir micrófono les pedimos sean tan amables de levantar mano y hacerlo en todo orden seguir el orden de las preguntas escritas igual de levantar mano antes de irnos a receso pues les voy a pedir que ahí sí abramos cámara todos para hacer algunas capturas de pantalla para la validación del curso entonces pues básicamente esos son los los pormenores muchas gracias doctor pues muchas gracias ahí están ya los los lineamientos y bueno básicamente es es que vayamos platicando sobre el tema sobre cada sesión que tengamos evidentemente vamos a ir integrando bibliografía académica científica del tema el interés es ponernos al día en la materia y bueno de vez en vez también le mandaré a Ivonne algún artículo por ahí para que puedan ustedes ir leyendo previo a las sesiones que vamos a ir teniendo y bueno pues si no hay más vamos a iniciar con la sesión de hoy que es sobradamente teórica y metodológica sobre la materia ¿no? es decir no podemos abordar el problema del conflicto armado mesoamericano si primero no tenemos clara la actividad o más bien más que la actividad no tenemos claro los aspectos teóricos metodológicos que precisamente son de donde más cogea México en ese sentido ¿no? como vamos a ver a continuación incluso va a ser necesario entender parte de estas metodologías y estas disciplinas de análisis en otras sociedades de la antigüedad es muy muy importante es una recomendación que les hago a todos que para poder ya nos lo decía la doctora Beatriz Barba que fue nuestra maestra que para poder entender Mesoamérica había que estudiar también otras culturas no es bueno nada más estarse como dicen volteando a ver el ombligo ¿verdad? porque si no no tenemos un parámetro de análisis y de comparación de hecho ya les voy a ir contando un poco de estas historias del cómo pude entender bueno tratar de entender porque a la fecha sigo en aprendizaje como todos sigo en análisis para poder acercarme a estos temas primero tuve que entender cómo lo analizaban en otras sociedades antiguas y siempre que se hagan las comparaciones tener el cuidado teórico y metodológico correcto entonces lo digo porque es muy común en el ámbito mesoamericano los que somos mesoamericanistas siempre tratamos de entender Mesoamérica pues claro partiendo de que Mesoamérica no es unas sociedades ni occidentales ni orientales diríamos sino todo lo contrario verdad y es precisamente ese problema para poder sistematizar analizar y entender quiénes son los mesoamericanos sus formas de combate de guerra etcétera pero es que no podemos comparar si no tenemos una vertiente digamos con otros grupos de la antigüedad en este caso apartiendo de que al final la Mesoamérica prehispánica o la Mesoamérica antigua pues finalmente forma parte de la historia antigua aunque no esté totalmente digamos vinculada o relacionada con esta visión más eurocéntrica pensamos que siempre la historia antigua es Grecia y Roma y etcétera pero para nosotros lo prehispánico también es la antigüedad de manera que se puede trabajar de una forma similar entonces el día de hoy vamos a ver mucha teoría y muchos aspectos técnicos de cómo se estudia la guerra en las sociedades antiguas y luego vamos a ver algunos ejemplos precisamente de sociedades antiguas aplicando estos elementos para que tengamos parámetros de comparación muchas veces los colegas mesoamericanistas cuando vamos tocando temas porque va a ir surgiendo definitivamente va a ir surgiendo a lo largo del curso es muy común que los colegas me digan es que por ejemplo no aplica el concepto de imperio a mesoamérica ok que no aplica el concepto de dioses es que no había este yo que sé no había ejércitos tropas total con tal de hacernos muy mesoamericanistas nada aplica creyendo que todo es muy occidental el problema el problema es cuando cuando hacemos esto este tipo de reflexiones es primero que decimos insisto es que no aplica el concepto de imperio ok bueno entonces que aplica y no te saben decir que nada más dicen que no aplica pero no saben entonces que bueno eso es número uno y número dos luego yo les preguntaría dices que no aplica el concepto de imperio a mesoamérica y que es un imperio que vir que versión tienes de imperio es que es muy occidental y entonces yo les yo les digo pero occidental de acuerdo a quién a qué autores qué versión de imperio me estás diciendo imperio helenístico imperio romano digamos de tiempos del siglo primero no es lo mismo el imperio romano que de siglo primero que de los tiempos de dioclesiano y entonces ya se quedan así como bueno pues entonces si vas a hablar de occidente hay que entender también occidente para poder saber entonces qué es lo que no aplica a mesoamérica y tratar de dar propuestas teóricas metodológicas en ese sentido entonces por eso reitero en esta sesión de hoy vamos a ir viendo muchos aspectos que son creo yo desconocidos en el ámbito mexicano precisamente para tener parámetros teóricos técnicos metodológicos y saber hasta dónde sí o no aplican al caso mesoamericano como lo que estaba yo diciendo podemos hablar de ejércitos prehispánicos o esto ya ha cambiado ha superado podemos hablar de conflictos armados todo depende también de las formas de organización social depende de cómo entendemos ahora mesoamérica y además las corrientes teóricas de análisis mesoamericano porque como saben si bien lo que más ha imperado hoy en día es los conceptos de cosmovisión y todo esto que también vamos a ir viendo porque obviamente eso toca en el ámbito militar también pues ahora existen otras corrientes de la antropología americana latinoamericana por ejemplo el ontologismo los ontologistas que está bien son corrientes más o menos nuevas que están tratando de proponer algunas cosas pero a veces también en el ámbito ontologista que no sé si por ahí habrá algún colega alumno en fin que está un poco más virado hacia allá y que entonces cuando analicemos todos estos aspectos le van a brincar pero insisto si vamos a proponer lo contrario para tratar de decolonizar el ámbito mesoamericano pues no es suficiente con decir es que esto es muy occidental ok bueno correcto pero entonces ¿qué propones? ¿para dónde va? entonces ahí es donde vamos a entrar en el análisis a lo largo de estas sesiones ¿no? bueno entonces precisamente como lo he comentado partimos de entender algunas de bueno nuestra disciplina base a lo largo de todo el curso es la historia militar que de hecho hace que será unos cuantos días la semana pasada llevamos a cabo en el INERM ¿no? en el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México un la inauguración de un grupo de investigación sobre guerra y fuerzas armadas y ahí pues varios colegas nos reunimos precisamente para eso para discutir qué era la historia militar qué relación tiene con otras disciplinas cuál es la trayectoria de México en esa materia y sobre todo de dónde hemos bebido ¿sí? en términos teóricos los que nos hemos dedicado a la materia de dónde hemos bebido para entender todo esto o sea partiendo incluso de que se tiene que por ejemplo tratar de analizar comprender que luego no es fácil todo lo que es el lenguaje militar o sea si yo les digo había sistemas de armamento mexicas dices bueno para empezar ¿qué es eso? yo entiendo que nos gusta mucho y me incluyo el estudio de las armas ya platicaremos de ello pero como que es muy común decir es que un macuahuatl podía más que un montante español y es que fíjate pero bueno a veces no es tan fácil nada más comparar armas recuerden que a lo largo del curso nos vamos a basar en una serie de metodologías de fundamentos teóricos de interpretación de todo lo que implican los conflictos armados primero en general formas de guerra etcétera y luego iremos aterrizando toda esta teoría y bueno aspectos técnicos si aplica o no a Mesoamérica bueno entonces partimos de que la experiencia en arqueología e historia militar viene de Europa efectivamente o sea la teoría y la metodología viene de allá estamos ahora tratando en México de hacer nuestras propias versiones no es que nos tengamos que desligar de lo europeo pero repito en términos metodológicos y teóricos y estamos tratando de hacer aquí lo propio entonces ya hay muchos avances en la materia en Europa pero créanme que eso ya tiene sus años me refiero en México ya no estamos tan verdes como creíamos si hubiéramos pensado este curso en el 2005 o poco antes pues no habría mucho que decir de hecho pero afortunadamente ya se ha avanzado bastante vamos a fracturar muchos mitos aquí muchos muchos mitos que hay sobre los conflictos armados en general en Mesoamérica y bueno partimos un poco de la bibliografía como siempre nos tenemos que ir siempre siempre remitiendo a bibliografía a las fuentes de investigación y la metodología de análisis no nada más vamos a decir por decir sino siempre va a haber un sustento pero obviamente pues el curso evidentemente está abierto a la discusión que de eso se trata bueno entonces ¿quiénes son los países que han llevado la vanguardia en temas sobre historia militar arqueología militar y ahorita voy explicando las diversas disciplinas pues sobre todo los que están viendo ahí Inglaterra Francia España Estados Unidos también tiene tiene mucho avance en la materia hay asociaciones académicas etcétera y como pueden ver apenas nosotros pues aunque hay avances pero estamos muy empañales en la materia pero pues ahí vamos pues apenas están creando nuestras propias asociaciones nuestros propios grupos de investigación apenas estamos tratando de ligarnos con las fuerzas armadas la Secretaría de Marina Sedena que están pues interesados en todo esto y créanme que esto está permitiendo ampliar y abrir brecha como dicen pero bueno entonces como recomendación bibliográfica para entrar en materia solo para ir entendiendo qué significa todo esto pues tienen este pequeño artículo que habla sobre la historia de la arqueología militar antigua en Europa y en Estados Unidos y la historia militar en la que efectivamente nos van a ir desgranando qué implica todo esto cuáles son las metodologías y demás bueno para quienes les interese bueno parte de esa escuela la escuela viene presente de este británico que se llama John Keegan más o menos vean las fechas en que básicamente este historiador británico es el que generó lo que ahora le llamamos la moderna historia militar que tiene varios bemoles teóricos muy interesantes antes se veía que la historia militar era una disciplina que solo se dedicaba al tema operacional operacional en el sentido de solo las cuestiones técnicas de las batallas y las armas y además que era solo una narración en donde también en esa historia militar solo importaban por ejemplo los grandes personajes ya saben los grandes generales capitanes que sin a propio don Julio César y todo eso hoy en día ya sabemos que la historia militar la de hoy la moderna va más allá de solo lo operacional o solo incluso lo político y diplomático que pareciera que todo se centraba en eso otro factor importante de la moderna historia militar es que se ha un poco primero desligado de esa historia militar más tradicional que hacían los militares es decir siempre se pensó que la historia militar era solo para militares y que los militares son los que la hacían siempre muy a su manera y siempre respondiendo únicamente a veces a factores más nacionalistas ya sabes hay que poner a los niños héroes y ya sabes ponerlos así como que el objetivo de la historia militar era hablar de las grandes hazañas de los héroes y la operación y punto entonces claro se volvió algo un poco hasta aburrido pero hoy en día vemos que lo que comentó en su momento John Keegan y después va a generar una escuela primero europea luego norteamericana y finalmente latinoamericana y realmente en gran parte del mundo la escuela de John Keegan ha pegado de alguna forma John Keegan daba clases en algunas universidades militares en Gran Bretaña y él le decía a sus alumnos que bueno él quería enseñarles qué era una batalla aunque decía ustedes son los que van a ir a las batallas yo no yo soy profesor pero ustedes militares o sea los cadentes les decía ustedes son los que van a estar en una batalla entonces qué es una batalla qué significa qué implica y entonces empezó a darle lo que llamamos el rostro a las batallas insisto antes sólo se pensaba que la historia militar era el de los grandes hombres háganme cuenta Napoleón Julio César lo de siempre pero la gente que estaba debajo de ellos pues no importaba en la historia incluso esto ha cambiado en general en la historia siempre se decía que los hechos históricos eran sólo los hechos los grandes hechos pero cuáles son los grandes hechos eran lo de siempre los de las élites los de los victoriosos los de los grandes hombres entre comillas ¿no? y en el caso de la historia militar aplicaba igual ¿no? hoy en día ya sabemos que la historia se puede hacer historia hasta de las cosas ya ni siquiera es historia humana nada más la historia se aplica en múltiples aspectos bien entonces Keegan empezó a discutir ¿y qué pasa con la gente que sufre las guerras? no es solamente repito el general y el capitán y que Hernán y no sé qué ¿no? sino ¿en qué pasa con la señora que le daba de comer al soldado ¿no? ¿qué pasa con los niños que salen huyendo de un conflicto armado? por ejemplo pensemos ahora en las situaciones lamentables de Gaza o en Ucrania lo que pasó en Siria eso también es historia militar hoy en día entonces por eso es que John Keegan empezó a discutir lo que se llamó el rostro de la batalla ¿cuál es el rostro de la batalla? pues vamos a pensar todas las personas que sufren las guerras y en ese sentido ya voy a empezar a aplicar conceptos para que vean cómo vamos a tratar de entenderlo en el ámbito mesoamericano aquí entrarían no sólo los combatientes sino también los no combatientes hoy en día preferimos llamarles civiles es que como que está muy bueno se entiende muy mal visto muy penado incluso en términos ideológicos etcétera pues que ataquen civiles porque solamente se debe de atacar digamos en un conflicto armado pues solamente a destacamentos militares y etcétera eso se entiende pero es que en la antigüedad y en la época prehispánico el concepto de civil ni siquiera existía entonces tendremos que hablar de combatientes y no combatientes y en el caso de que en la época prehispánica hemos tratado de ver si había una distinción entre combatiente y no combatiente entonces desde ahí empezamos el análisis se dan cuenta entonces John Keegan puso en la mesa en que la la historia militar era más compleja que sólo las batallas o más compleja que sólo los soldados o más compleja que sólo los políticos que luego están atrás de o los diplomáticos o los generales sino que la historia militar también era una historia más social una historia militar más humana observen lo que estoy diciendo más humana en el que el fenómeno bélico esto es importante que lo analicemos que es lo que estudia la historia militar no es nada más las instituciones bélicas ni nada más la guerra que puede tener múltiples definiciones hablamos la palabra desde mi opinión la frase correcta es fenómeno bélico porque el hecho de decirle fenómeno habla de algo sumamente complejo en el que entran problemas económicos políticos sociales de alimentación los no combatientes que son los que normalmente más sufren la guerra a veces decimos bueno los soldados pues innegablemente pero digamos que son los no combatientes o sea la gente de a pie los niños los ancianos las mujeres toda esta gente que sale huyendo que son finalmente migrantes de conflictos armados etcétera son los que sufren las guerras y ellos forman parte del rostro de la batalla por eso le llamó así a su libro el rostro de la batalla en el que todas estas personas toda esta gente que sufre imaginen el soldado de a pie que también está en pleno combate y ve porque es un tema difícil o sea es un tema no tan fácil de digerir porque no estamos hablando de vaya estamos hablando de gente que muere en la antigüedad y en el presente gente que sufre gente que muere ustedes imaginen en pleno campo de batalla pues el soldado que vea a su compatriota a su compañero o al soldado de a pie que le vuelan la cabeza así nada más verdad o le vuelan las tripas o yo que sé eso es parte lamentable de la guerra y eso al final es también el rostro de la batalla quiero que piensen también otros factores el miedo la tristeza el odio el coraje o sea no crean que porque son prehispánicos no sufrían de todo esto es que a veces ahí tenemos un componente muy importante en los estudios mesoamericanos se nos olvida que son personas y no nada más porque porque son prehispánicos creemos que es que su cosmovisión es que su ideología es que sus ontologías y entonces es que ellos no pensaban así es que no es nada más de que no pensaran y les voy a más adelante en las futuras sesiones les voy a demostrar cómo las mujeres mexicas por ejemplo cuando los jóvenes del Postlis entraban a las escuelas a las escuelas bueno militares y demás las mujeres sufrían también lloraban dice Sagún y hay información en la documentación cómo las mujeres lloran porque sus hijos entran a las escuelas no hoy en día pues están muy felices verdad cuando entran los niños pero pero este por qué pasaba esto porque la mujer mexica en este caso sabe que su niño aunque qué padre que entró a la escuela y qué bien que ya va para empezar una educación diríamos más formal pero también se está transformando en un futuro militar y que a lo mejor el día de mañana no regresa o sea las mujeres también sufren en la época prehispánica imaginen el contexto de la conquista de la caída de Tenochtitlan bueno entonces esto que estoy platicando estas pequeñas ideas y anécdotas y demás en términos académicos estamos aplicando los modelos de John Keegan ¿por qué? porque a lo largo de todos estos años hemos tratado de entender el rostro de la batalla mesoamericana he evitado en la medida de lo posible como a veces sucede en los estudios mesoamericanos con el pretexto de la cosmovisión y sus ontologías he evitado quitarles a parte humana insisto no porque eran mesoamericanos y que el imperio mexica y bla 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 era gente que no tenía emociones tristezas sufrimientos dolores odios corajes o sea como cualquier humano y eso sucede imaginen en un conflicto armado la cantidad de emociones y situaciones que se dan bueno todo eso también forma parte del rostro de la batalla entonces como pueden ver John Keegan llevó la historia militar a una historia más humana por eso dice los soldados que habían sufrido en carne propia el horror de la lucha pero insisto la historia militar ya no es un solo de soldados sino todo todo el fenómeno bélico que efectivamente también incluye los factores ideológicos simbólicos sociales económicos políticos de vida cotidiana o sea son múltiples factores lo que hay dentro de una guerra entonces la antropología la historia la arqueología son muchas las disciplinas que se han involucrado en esto y por eso les digo que el fenómeno bélico es preferible decirle fenómeno bélico a solo guerra a todo esto entonces nos preguntamos un poco aquí en el curso y todo esto que nos está comentando profesor cómo lo aplicamos a Mesoamérica cómo entender el rostro de la batalla mesoamericana porque además tenemos varios rostros no es solamente el azteca o mexicano como realmente se debe conocer ya lo veremos sino que el conflicto armado inicia desde tiempos muy tempranos en el que vaya si vamos a ir encontrando descubriendo analizando y discutiendo qué factores son los que hacen de la guerra mesoamericana muy mesoamericana comparado con lo que sucede en otras partes del mundo pero al mismo tiempo qué otras cosas de la guerra mesoamericana pues forman parte de un universo más humano insisto no porque sean mesoamericanos si les dan un macuagüilazo en el brazo pues no les va a doler ¿verdad? pues claro o sea en cualquier parte del mundo una herida es una herida en cualquier parte del mundo un planteamiento táctico o una forma de combate es una forma de combate o sea hay cosas que son inherentes al hombre independiente de su cultura pero a su vez hay otras que son propias de las formas locales de hacer la guerra entonces vamos a ir dialogando en ese estira y afloja de todos estos procesos ¿no? ahora también va a haber casos donde no tengamos la información porque no se ha investigado o porque la fuente de investigación no da el ancho para conocerlo y pues ni modo ¿no? bueno entonces como les decía parte de nuestra escuela de investigación sobre el conflicto armado o el fenómeno bélico nace desde John Keegan hay escuelas mucho más extensas que obviamente ni es interés ni hay tiempo de analizarlo aquí ¿no? y bueno algunos de los herederos de la escuela de John Keegan será por ejemplo este personaje Victor David Hanson muy conocido en el ámbito de la historia militar internacional quien hizo algunos estudios sobre las formas de hacer la guerra en este caso sí para el mundo mediterráneo especialmente para el mundo oplítico de la Grecia arcaica en el que presentó esta obra que para los historiadores militares es fundamental es decir las formas occidentales de hacer la guerra ¿no? es decir a su manera presentó un análisis de cómo en la Grecia arcaica y clásica se llevaba a cabo un tipo de conflicto armado con un tipo de formas de combate una ideología porque la ideología está presente también en otras sociedades ¿no? si bien el curso aquí pues no vamos a profundizar en ello pero les reitero una vez más todos aquellos colegas compañeros que quieran estudiar más profundamente Mesoamérica les recomiendo estudiar otras culturas no sólo se volteen a ver el ombligo porque la mejor forma de entender Mesoamérica es entendiendo lo que no es Mesoamérica precisamente y entonces sí puede haber un diálogo de decir por ejemplo en el mundo mediterráneo había falanges en Mesoamérica no por ejemplo en el mundo mediterráneo había el concepto de la guerra heroica o el concepto de la guerra más individual precisamente en la guerra heroica en Mesoamérica no existía la guerra heroica etcétera entonces puedes jugar y saber qué es lo que sí sucede en Mesoamérica a partir de ver lo que hay o no hay afuera entonces eso créanme metodológica y teóricamente me ha servido mucho para poder jugar con toda esta información y además algo muy importante que cuando hablamos de la historia militar y de la guerra en este caso en occidente no se vale generalizar si me dicen es que eso es muy de occidente insisto pero si me tienen que decir de occidente donde por ejemplo estoy diciendo que este libro es de la guerra especialmente de la etapa oplítica de los oplitas de la Grecia arcaica y clásica lo digo porque eso es algo muy particular del mediterráneo antiguo el día de mañana esas formas de entender la guerra y etcétera van a cambiar a las tropas helenísticas de tiempos de Alejandro Magno entonces ahí tienes dos formas de entender la guerra en occidente y luego viene el imperio romano el mundo etrusco el mundo ibérico bla 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 entonces entender toda esta evolución y este desarrollo en las formas de hacer la guerra en el mediterráneo antiguo tiene matices entonces entonces por ejemplo después de estudiar esto también yo decía bueno y qué pasa en Mesoamérica o sea en Mesoamérica todo era plano todos usaban macuagutles y se aventaban dardos y ya eso es todo pues no también hemos visto que hay ciertos matices hay ciertas evoluciones ciertos cambios ciertos intercambios entonces en Mesoamérica también hay formas de hacer la guerra no solamente hay una y si nos metemos al próximo oriente que también algo veremos escogí próximo oriente por ser más cercano a Mesoamérica me refiero por no ser occidente vamos a ver los matices también de la historia militar que ha sucedido en el próximo oriente antiguo y las herencias los cambios las modificaciones entonces nos va a permitir les digo tener un panorama que luego nos va a hacer preguntar y qué pasa en Mesoamérica bueno entonces Victor David Hanson como les digo es un heredero de la escuela de John Keegan hizo este libro que les digo hoy en día es un clásico para los que hacemos historia militar y un poquito entender la teoría incluso como pueden ver la introducción del libro es de John Keegan precisamente y bueno seguimos con la escuela jóvenes porque aunque no lo crean todo esto que les cuento que a lo mejor suena muy lejano y yo que esto que tiene que ver con Mesoamérica esta escuela va a llegar a México pero bueno van a ir viendo bueno otro de los grandes autores del escenario británico sobre todo de los años 80 es este personaje que se llama Peter Connolly a lo que voy todos estos autores no importa que estudies China no importa que estudies Sudamérica no importa que estudies Grecia Roma el imperio Inca o en este caso Mesoamérica son autores que cualquier historiador militar en el mundo tiene que conocer porque son bases teóricas bueno en el caso de Peter Connolly cuáles son sus aportaciones a las disciplinas que vamos a ir viendo fue uno de los primeros arqueólogos británicos en hacer arqueología experimental de armas antiguas que también lo vamos a hacer tiempo después en el caso mexicano Peter Connolly bueno él se dedicó mucho a Grecia y Roma y las falanges y los legionarios y bla 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 pero él él mismo hacía sus propias reproducciones más bien experimentales de espadas de pilums romanos y lanzas y todo esto para entender la tecnología militar en este caso grecorromana entonces ahí estamos hablando de los años ochentas o sea ya llovió como dicen ya pasaron muchos años entonces fue uno de los precursores en la arqueología experimental de armas antiguas y que obviamente esto se va a replicar a buena parte del universo académico mundial obviamente no es el único ha habido otros otros contextos pero bueno también fue uno de los primeros en hacer lo que están viendo del lado derecho que es el estudio de la recreación histórica a través de la llamada ilustración histórica o ilustración científica o sea esto que estoy poniendo acá no es no es porque qué bonito está el dibujo y mira qué padre quedó sino realmente la ilustración histórica se vuelve una herramienta de investigación Peter Connolly además de hacer sus trabajos sus libros y tal él mismo dibujaba sus obras ¿no? entonces también es un precursor en la ilustración histórica que ahora se usa mucho en historia militar y que efectivamente la hemos utilizado en varios estudios mesoamericanos es decir que de acuerdo a la investigación científica ¿qué significa esto? pues a nuestras fuentes ya vamos a explicar ¿no? ¿cuáles son las fuentes de la historia militar y de la arqueología militar? bueno pues en fin ¿no? desde iconografía armas antiguas en fin lo vamos a ir viendo a lo largo del curso a partir de esa información reconstruyes por ejemplo cómo se veía un legionario probablemente de los tiempos de la república tardía ¿no? tiempos republicanos en enfrentamientos con bárbaros ¿no? de grupos galosélticos ¿no? y estas armas las formas de atavío formas de combate armas todo lo que están viendo aquí no está puesto al azar todo tiene una base científica para reconstruirlo y poder graficar cómo se veían los guerreros en este caso versión romana y galoséltica del norte de Europa ¿no? entonces también Peter Connolly como les digo fue uno de los primeros en utilizar este recurso de la ilustración histórica y les digo porque el día de mañana yo también voy a estar usando muchas ilustraciones históricas para para graficar nuestro curso lo digo porque en redes sociales abundan las fotos de guerreros aztecas y mexicas y que lo may pero hay unos que están súper chafas obviamente porque bueno pues nada más se dieron ahí a la tarea pero si nos basamos en ilustraciones correctas claras es una manera de divulgación de la historia militar ¿no? entonces para para ir tomando en cuenta todos los materiales que vamos a ir viendo en en el curso ¿no? bueno aquí tienen algunas de las obras precisamente de Peter Connolly donde vean cómo utiliza ese recurso de la ilustración histórica ¿ven? para graficar su obra o sea no solamente se acompaña de texto académico y citas sino reconstrucción que ahora se usa muchísimo se usa mucho para reconstruir fortalezas tanques guerreros este castillos y obviamente en Mesoamérica ya lo estamos empezando a hacer también ¿no? entonces vean todos los recursos que hay para ir entendiendo la historia militar en múltiples facetas bueno seguimos con algunos de los seguidores de John Keegan pero tarde o temprano vamos a llegar a Mesoamérica no se desesperen vamos poco a poco bueno otro de los grandes maestros británicos era Richard Holmes prácticamente todos los que les estoy diciendo si no es que Victor David Hanson todavía vive pero prácticamente todos ya fallecieron Richard Holmes apenas falleció hace un par de años y él también un gran historiador seguidor militar pues seguidor de Keegan y demás o más bien casi contemporáneo realmente él realmente se dedicaba a la historia militar del siglo XIX en Europa siglo XVIII XIX trabajaba muchos temas por ejemplo de artillería de tiempos de Napoleón y les digo más entre el XVIII y XIX y así pero igual con la misma escuela de análisis desde la parte muy operacional que yo sé que es lo que a lo mejor les va a gustar más formas de combate tipo de armas y esto pero también repito tenemos que ver de forma holista los demás planteamientos de análisis y bueno ya estamos casi llegando al escenario mesoamericano Fernando Quesada es un investigador de España que es de los más reconocidos tanto en España en Europa y a nivel mundial en el ámbito de la historia militar antigua y especialmente del mundo ibérico romano bueno pues él fue uno de mis maestros precisamente fue uno de quienes bebí todo esto que les estoy platicando bueno claro a lo largo del curso también les voy contando anécdotas cuando fui a estudiar allá a España en el dos mil ya llovió también por ahí del dos mil seis pues bueno aunque ya había hecho mi tesis de licenciatura en la ENA sobre las armas mexicas pues lo hice con lo que había aquí o sea imaginen entre el noventa y ocho dos mil pues tampoco es que hubiera ni mucha bibliografía sobre esos temas ni tampoco es que hubiera pues digamos tantos asesores ¿no? en la materia como ya platicamos hace un momento yo sabía que los avances en el tema estaban allá bueno en fin cuando fui allá pues me puse a buscar colegas que se dedicaran al tema pues yo iba en plan ya saben como estudiante como somos todos los estudiantes a beber así yo quiero aprender de todo entonces les voy contando algunas anécdotas interesantes bueno entonces vean un poco lo que dice Quesada dice cuando hacemos historia militar dice sin pedir excusas la necesidad de una historia militar centrada en lo militar y claro nos discutimos qué es lo militar ¿no? y nos comentan esto es una cita de una de sus obras que dice comprender los mecanismos mediante los que aquellos hombres combatían es aunque resulte del todo árido y políticamente incorrecto ¿a qué se refiere? recuerden que estamos tratando un tema no muy fácil yo sé que digamos que la historia militar no es Call of Duty o Battlefield de que estás ahí jugando con tu rifle y tal sino que en realidad estamos hablando repito de personas que fallecieron que sufrieron son un tema delicado como lo vemos lamentablemente hoy en día entonces quienes hacen historia militar luego de repente nos bueno más bien quienes hacemos historia militar de repente nos dicen que si somos medio violentos digo pues no o sea no tenemos que ser ni violentos ni nada pero pues tocamos temas sensibles ¿no? y dice fundamental para entender todos los demás aspectos de la guerra que como ya vimos no solamente lo operacional sino lo social o institucional religioso económico o sea la guerra le pega a todo como podrán lamentablemente darse cuenta en lo que está pasando ahora en el escenario geopolítico y dice no se puede analizar el fenómeno bélico sin analizar y comprender lo mejor posible sus aspectos también técnicos en el último caso pues son fundamentales entonces en historia militar nos vamos desde lo más técnico es lo que decía en este evento que tuvimos en el INER que lo pueden buscar en YouTube o sea el historiador militar se va desde lo más técnico que es lo que normalmente le gusta a la gente ya saben que si la espada contra el machete que puede más y que es que la espada corta más porque fíjate que este corta más rápido la cabeza y que si el macau cortaba cabeza de caballo esa es la parte muy técnica pero si lo vamos a hacer lo tenemos que hacer bien metodológicamente bien entonces desde lo muy técnico hasta lo muy teórico que si bien no nos vamos a meter mucho aquí en esto pero el entender que la guerra y el fenómeno bélico hay muchas formas de entenderla ya vamos a ir viendo cómo hay diversos matices ¿no? una cosa es conflicto el concepto de conflicto luego otro es el de violencia otro el de guerra otro el de militar ¿no? o sea uno abarca al anterior ¿no? entonces todo eso tenemos que ir jugando con ello y simplemente el concepto de guerra como tal insisto no es tema de nuestro curso pero bueno sí pero no completamente hay muchas formas de hacer la guerra a lo largo de la historia no nada más ah guerra ya ¿no? o sea no es lo mismo una guerra civil que por ejemplo una guerra híbrida una guerra cibernética una guerra asimétrica o sea ¿qué es eso? ¿de qué me estás hablando? ¿no? entonces son diversas formas como los historiadores van definiendo las formas de conflicto un ejemplo muy rápido no me voy a meter en más pero por ejemplo aquí le llamamos una guerra asimétrica una guerra asimétrica es como lo que está pasando entre Israel y lo que dicen Hamas y todo eso ¿no? o sea es un ejército formado por un estado en este caso el estado de Israel que se enfrenta a un grupo que realmente no es un ejército como tal sino que está mimetizado entre la población lo que llaman terrorismo por ejemplo ¿no? otro ejemplo de guerra asimétrica es cuando el ejército mexicano o la marina se enfrenta al narcotráfico el narcotráfico pues no es propiamente un ejército de estado sino es un grupo armado que está mimetizado entre la población y por eso se llama guerra asimétrica bueno ahí tienen un ejemplo de forma de hacer la guerra entonces en fin como pueden ver es algo complejo y nos preguntaríamos entonces ¿cuáles son las formas de guerra mesoamericana? ¿cómo debemos caracterizarlas? ¿no? bueno en fin entonces Fernando Quesada a quien a la fecha sigo viendo y de quien sigo aprendiendo y demás todavía apenas hace unos meses estuve en Toledo en un evento de historia militar y bueno estuvimos conversando ya les contaré también luego me ha tocado agarrarme hasta con bueno en términos académicos con los generales allá en España por el problema de la conquista de México que los mexicas y los españoles y ya les platicaré todos esos chismes cuando lleguemos al tema bueno y llegamos a ahora sí a Mesoamérica entonces les digo Fernando Quesada ha sido uno de los digamos de las inspiraciones académicas intelectuales científicas y metodológicas que yo he tenido para entender cómo se hace la guerra y cómo se hace la historia militar entonces a partir de ahí bueno ya aterrizamos ahora sí a los académicos más mesoamericanistas pues aquí tenemos al gran digamos precursor de la historia militar mesoamericana precisamente un norteamericano que es Ross Hasig o sea aquellos que hagan historia militar de Mesoamérica no pueden dejar de leer la obra de Ross Hasig quien precisamente es heredero de la escuela de John Keegan ¿no? de hecho en su libro el más famoso el de Aztec Warfare Expansion and Political Control que veremos en breve cita a John Keegan entonces vean vean lo que dice aquí yo entiendo que tenemos una visión muy muy tradicional muy de la antropología mexicana de los de los años ochenta noventa a lo mejor ya ha cambiado pero pero pensar que la guerra prehispánica era sólo para para los dioses para el sacrificio que la guerra prehispánica tenía valores de la cosmovisión o sea sí lo vamos a ver y ya o sea que para eso era la guerra prehispánica y Ross Hassid precisamente vino a poner el dedo en la llaga y vean esto es también una cita de su obra que dice así no obstante el pueblo en cuestión crea en Jehová al agua y xilopós y lo chac el ejército sólo puede avanzar determinado número de kilómetros cada soldado consume cierta cantidad de alimentos o bebidas diariamente y es necesario proporcionar estos abastos si se pretende ganar una guerra al margen de la ideología considero que el conocimiento de lo que sucede en la tierra es requisito indispensable a qué se refiere esta frase y aquí es donde vamos a empezar a fracturar mitos sobre la guerra prehispánica durante mucho tiempo se ha dicho que la guerra prehispánica era sólo una guerra casi casi simbólica que era una guerra religiosa que era una guerra solamente vinculada a los dioses o sea sí lo vamos a ir viendo pero entonces por lo tanto aquí todo el fenómeno bélico relacionado con lo operacional pareciera que o no interesaba o no había manera de estudiarlo o sea preguntándose por ejemplo ¿cuáles eran las formas de combate del ejército mexica? no pues quién sabe yo creo que no es importante porque como era para los dioses pues a quién le importa ¿cuáles eran los sistemas de armamento las capacidades de lesión de un macoy? pues no quién sabe o sea no importa bueno durante mucho tiempo esto se se evitó se eliminó o simplemente se pensó que eso era muy occidental que porque aquí era nada más casi casi puro era un teatro ¿no? la guerra de aquí era un teatro porque era cosmovisión entonces por eso Ross Hassett dijo lo que están viendo ahí independiente de que tu dios sea Witzlopochtli y que los dioses y el simbolismo pues es que los 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 guerreros tanto teotihuacanos mixtecos y lo que vamos sirviendo pues también necesitan alimento necesitan movilización de tropas necesitan abasto de suministro de armas necesitan formaciones porque las había no era una falangeoplítica pues no pero también tenían sus propias formaciones necesitan movilización de armamento como cualquier ejército del mundo ¿por qué? porque independiente de la cosmovisión que tiene que ver sin duda pues al final el imperio mexica pues controla poblaciones ¿no? el imperio mexica va a solicitar tributo y si no mandas el tributo pues te voy a mandar al ejército el ejército mexica como vamos a ver más adelante va a hacer masacres si ya sé que duele va a haber cosas que duelan pero pues así va ¿verdad? el ejército mexica también hacía masacres literal y hay información de ello entonces con todo lo que les estoy comentando y a lo largo del curso tenemos que sopesar la información académica y tenemos que tratar en la medida de lo posible de evitar la idealización o sea nada de que es que aquí como era ya sabes ¿no? que como era Mesoamérica pues no es como en Occidente que ahí nada más mataban por matar porque aquí era para los dioses no aquí también mataban por matar y ya lo vamos a ir viendo ¿no? es decir cuando había momentos en que ciertas poblaciones no entregaban el tributo Moctezuma mandaba a los ejércitos y había masacres tremendas ¿no? pero en fin vamos a ir dialogando con todo esto ¿no? entonces nos interesa de la historia militar mesoamericana tanto la parte muy ideológica de la cosmovisión y hasta de las ontologías pero lo vamos a hacer dialogar les digo con la parte más operacional y técnica o sea la guerra incluye las dos cosas y ese es el gran reto de la actual historia militar tratar de hacer dialogar esto porque como les estoy platicando durante mucho tiempo a los historiadores y mesoamericanistas solo les importaba de la guerra la ideología lo que había de la cosmovisión los dioses pero la parte operacional no importaba hoy en día la parte operacional ya la entendemos más no completamente pero estamos tratando de hacerla dialogar con la ideología o sea las dos cosas forman parte de un mismo paquete entonces para que no pensemos que lo operacional es muy occidental no es que lo operacional es como dicen aquí en China porque si no hay operación pues no hay guerra y entonces ¿cómo verdad? bueno ahora si vamos cada vez aterrizando más a Mesoamérica jóvenes bueno quiero aprovechar no sé si hay dudas yo sé que quedamos con esto de las dudas pero pues si de una vez ahorita antes de seguir avanzando hay alguna duda por ahí o algo y lo sí doctor sí hay una pregunta muy interesante de Diego Abud que bueno pregunta si podemos relacionar la guerra actual con la guerra antigua donde los estados usan alguna narrativa sea religiosa cultural racial sin embargo eventualmente acaba siendo económico buena pregunta porque efectivamente los grandes estados incluyendo los estados de la antigüedad y efectivamente los estados prehispánicos también lo hicieron es decir si bien hay un factor ahí que nosotros le llamamos cosmovisión o repito los colegas que están más en sus en lo que llaman las ontologías pues si le quieren llamar así pero efectivamente sabemos que por ejemplo en el caso mexica había ciertos discursos de legitimación de las guerras de hecho parte de ello incluye eso de decirle ahora sí que al mundo de que nosotros los mexicas éramos el centro del universo porque Huitzilopochtli nos dijo que íbamos a ser los dueños del mundo pues eso es un discurso de legitimación también ahora sí que ellos se la creyeron y entonces era una manera de decir entonces por lo tanto échame tu tributo y si no pues te hago la guerra que conste yo no tengo la culpa pero pues es que Huitzilopochtli me dijo que yo soy el centro del universo y entonces ahí te va la guerra ¿verdad? entonces en el fondo hasta los estados mexicas final bueno mexicas y los grandes estados mesoamericanos utilizaban esos discursos entre entre cosmovisión y no cosmovisión entre ontologismo y no ontologismo tú échame tu tributo o si no te mando este los ejércitos entonces al final hay una forma de control porque pensamos que que todo era para mantener la dinámica cósmica o sea si hay algo de eso pero entre dinámica cósmica y no dinámica cósmica los mexicas controlaban a todo mundo y entonces no lo hacían nada más porque ay pues me lo mandaron los dioses ¿no? o sea todos los tributos que llegaban a Tenochtitlan se distribuían entre los pipiltin pregúntanle a los pipiltin cómo comían ¿verdad? y cómo disfrutaban de la plumaria y el jade y etcétera que llegaba y pues entre como dicen entre peras o manzanas ahí está el control ¿no? entonces sí hay algo de eso ya hablaremos cuando llegue el momento jóvenes de la infraestructura económica de los de las guerras prehispánicas de hecho es un proyecto que tengo actualmente en avance de investigación y ya hablaremos de ello bueno en fin entonces dentro de los precursores ahora sí ya vamos cada vez aterrizando más dentro de los precursores de la historia militar mesoamericana mexicanos ahora sí mexicanos que traen la escuela de Keegan vean cómo fuimos avanzando está el doctor Carlos Brockman que también fue profesor mío fue asesor mío de tesis y ahora colega y muy buen amigo y va a incidir otra vez en el tema que ya había dicho Ross Hassig porque a su vez es también seguidores de Ross Hassig que es hasta nuestros días esto es una cita de sus obras hasta nuestros días la historiografía mesoamericana ha enfatizado fundamentalmente este carácter ritual lo que les estaba diciendo que por lo menos antes del 2000 por lo menos o de los 90's para los colegas que habían estudiado la guerra fuera de Ross Hassig toda la guerra era ritual o sea la guerra prehispánica que se practicaba en Mesoamérica solo era ritual y dice la mayoría de los especialistas que no han estudiado la guerra en sus vertientes más prácticas han preferido seguir esta línea de pensamiento en vez de retomar los estudios militares que demuestran que en Mesoamérica sí existió un aspecto pragmático que puede descubrirse a través de muchos elementos o sea lo que quiero dar a entender es que uno no quita lo otro o sea no podemos irnos ni a un lado ni a otro durante todos estos años sí tuvimos que avanzar en la parte más pragmática pragmática se refiere a lo operativo porque nadie lo había estudiado o sea había que avanzar en ello pero ahora que ya se ha avanzado entonces ya podemos repito hacerlo dialogar con esta otra parte más simbólica religiosa ideológica y entonces ese es el reto de hoy en día tratar de equilibrarlo y saber cómo lo ideológico muy prehispánico o sea cómo era la ideología prehispánica finalmente puede incidir en lo operativo y cómo lo operativo al final se vincula con lo demás pero es que tuvieron que pasar años jóvenes para ello ¿no? Sí, ahí hay otra pregunta de Diego Doctor, es una pregunta es que o sea al final dice que apenas se está estudiando los prácticos pero se puede ver en cómo se expanden los estados o sea realmente la parte narrativa virtual es pues es la mera excusa para el expansionismo de cualquier estado claro sí sí o sea no es entiendo entiendo todos los estados necesitan una excusa para para hacer la guerra siento creo espero pero vamos al final siempre recae en lo práctico es o lo pragmático es yo pongo una excusa pero es porque me voy a apropiar de claro recursos de tu territorio de tu gente de todo lo que quieras pero al final es un tema de o sea cómo cómo no se ha estudiado si si se ve en cómo se ha movido la geopolítica de nuestra América ya pero cuando sí o sea tienes razón en lo que comentas a qué me refiero con que no se ha estudiado ya se estudió a ver ya se estudió ya hemos avanzado porque pues de eso vamos a hablar en el curso pero yo te digo que hace 20 años o más se había estudiado muy poquito si tú le preguntabas a un arqueólogo mexicano un antropólogo de los tiempos ochentas noventas fuera de Ross Hassig fuera de Ross Hassig cómo era un planteamiento táctico ay pues nada más van con palos y avientan piedras pero fíjate que los dioses y el simbolismo y entonces se volvían a lo de arriba y no te explicaban lo operacional que tampoco ha sido tan fácil ya lo van a ir viendo a lo largo del curso entonces ha costado mucho trabajo ir avanzando en la materia ahorita van a ver toda la serie de temáticas que incluye la historia militar tanto la operacional como la no operacional entonces aunque sí se entendía la parte de la geopolítica y tienes toda la razón en el sentido de que durante años décadas literalmente desde prácticamente la creación de la antropología mexicana todo el tiempo nos han dicho que en el caso de Mexica que es como el más emblemático que los grandes guerreros y no sé qué pero nadie ahora sí que nadie le entraba al tema nada más es los grandes guerreros pero los dioses Huitzilopochtli Tlaloc el dios de la lluvia y eso lo vamos a ver también en el curso pero bueno pero quién me explica cómo era una batalla prehispánica híjoles y entonces como que minimizaban el asunto eran puros perdón lo que voy a decir digo sin afán de que se entienda despectivo pero era casi casi puros indios con palos y eso eran las guerras prehispánicas lo que importaba eran los dioses cuando en realidad ahora sabemos que es muy complejo las formas de hacer la guerra prehispánica lo vamos a ir viendo bueno entonces dentro de los primeros autores que fueron desmenuzando primero poniendo otra vez la llaga en la en la no el dedo en la llaga este ya estoy como el chapulín verdad sobre sobre que además de lo ideológico había que estudiar lo demás pues también fue Carlos Brockman por ejemplo Carlos Brockman lo vamos a estudiar te estoy hablando por ejemplo del año 2000 ¿no? o sea precisamente hace 24 años poco antes que Carlos Brockman hizo un estudio sobre los planteamientos tácticos de las tropas mayas del clásico eso nunca se había hecho entonces cuando él estudió las lanzas y en fin ya lo hablaremos pues para ese momento era una innovación porque ya saben para ese momento la guerra maya era solamente la guerra esta venusina que ya está muy superada que la mayoría de los mayas eran ya sabes este astrónomos y que como que hacían guerra que las representaciones de personajes eran dioses hoy sabemos que son los los gobernantes mayas sujetando a sus cautivos ¿no? este pero en ese momento hace 24 años como pasa el tiempo pues fue una una innovación que un investigador mexicano propusiera muy al estilo de la historia militar en este caso europea como era una tropa maya y que si los lanzadores de Atlantis y que por este lado iban los lanceros pesados y avanzaban por aquí y era la parte operacional que durante décadas ahí estaba el dato pero no se había querido ver vean como es importante dependiendo del enfoque de investigación la información siempre ha estado ahí pero si el enfoque es diferente pues no existe ¿no? bueno aquí tienen ya vamos avanzando un poco en el asunto ya casi bueno todavía le faltan las ocho ¿verdad? es el receso este exactamente tenemos todavía unos minutos un tiempo y perdón aprovecho la interrupción bueno también Marcela Camarena pregunta por los mayas sé que estoy también ahí adelantando un poquito pero no quiero dejar de darle lectura a su pregunta sobre bueno y qué pasa con la guerra con los mayas pues es un tema complejo que ha avanzado bastante afortunadamente apenas hace ¿qué les puedo decir? la semana pasada una ex alumna mía de la estoy muy orgulloso ya saben siempre nos sentimos orgullosos de los alumnos de estudios mesoamericanos la doctora Gaby Rivera ella es seguidora pues un poco de estas escuelas también aunque bueno se ha metido también en la ontología y etcétera acaba de publicar su libro sacaba el libro lo más completo que hay sobre la guerra maya acaba de salir hace una semana entonces se los voy a presentar cuando llegue el momento y van a ver que es más complejo de lo que pensábamos obviamente bueno en este caso es de la guerra de los mayas del clásico que no es exactamente lo mismo de los mayas del posclásico que cambia y las fuentes cambian y todo pero ya verán que esta visión que teníamos de los mayas que solamente eran astrónomos pues resulta que parece ser que gran parte de la historia maya está definida precisamente por los conflictos armados ¿verdad? bueno algunas otras bibliografías sobre el tema por ejemplo este libro que ya tiene algunos años que es de Johanna Bourke que es una de las grandes historiadores militares británicas vean el tema bueno esta si trata más de la guerra obviamente de moderna ¿no? de la guerra de la primera guerra la segunda guerra y creo que temas de Vietnam pero ella analiza dice la historia íntima del combate cuerpo a cuerpo en las guerras del siglo XX ¿no? dice esto es un texto que ella pone dice la meta de este libro es devolver el acto de matar a la historia militar insisto son temas fuertes pues esa es la guerra lamentablemente y entonces analiza en este libro los partes de guerra diarios de soldados y etcétera sobre el rostro de la batalla o sea siempre creemos que un guerrero un soldado ¿no? pues o les es muy fácil matar y pues no pasa nada y mira le disparo y ya y como que no somos conscientes de lo que pasa alrededor de las personas insisto que no se nos olvide que tanto los británicos los rusos los chinos pero también los aztecas mayas y zapotecos eran personas entonces quitarle la vida a otro en un combate o en un contexto independiente de tu cosmovisión y tu cultura pues siempre es algo que impacta algo que no es fácil de entender entonces forma parte del rostro de la batalla entonces en este caso este libro nos da a entender eso y entonces analiza a estos soldados les digo con esta información histórica y encontró de todo o sea no crean que porque son gringos o británicos pues o siempre son muy matones o no hay de todo hay soldados que registraron que en sus anécdotas que cuando mataron a su primer enemigo cuerpo a cuerpo pues vino un trauma hubo el que no pudo matar al primero hubo el que le gustó lamentablemente matar este hubo de todo ¿no? entonces te das cuenta que el humano es muy complejo ahí es donde entra la antropología ¿no? el humano es muy complejo la psicología y demás entonces pues si bien no tenemos la información suficiente para ver qué pasaba en la época prehispánica pero también tenemos que tratar de aterrizar toda esta situación ¿no? y bueno entonces como pueden ver después de todo lo platicado ya para irnos casi al receso la actual historia militar mesoamericana ha bebido de todo esto que les he platicado un poco bueno por lo menos lo que yo he tratado de hacer ¿no? desde la obra de Keegan pasando por Ross Hasse Carlos Brockman y por el otro lado todas las propuestas de la historia militar europea tanto en términos teóricos metodológicos para poder aterrizar a de todo esto que platiqué ahora ¿cómo lo aplicamos a Mesoamérica? ¿no? ¿cómo le damos rostro a la guerra mesoamericana? entonces uno de los puntos clave es el que están viendo aquí estamos tratando de equilibrar las cosas insisto durante mucho tiempo la guerra prehispánica solo se enfocó en lo religioso la ideología el sacrificio humano y lo operativo no importaba ahora queremos poner las dos cosas en su lugar ¿sí? que la guerra como efecto como fenómeno bélico insisto involucra al mismo tiempo tanto lo operativo lo táctico lo técnico como con lo ideológico psicológico emocional o sea por eso es un fenómeno que hay que ser que se tiene que ver desde múltiples aristas ¿no? y entonces pues por eso la escuela de Keegan nos sirve mucho aquí para a la manera mesoamericana tratar de entender qué pasa en esos conflictos y bueno aquí tienen un poquito de bibliografía no es todo vamos a ir viendo a lo largo del curso muchas cosas pero como ya explicamos realmente la historia militar de Mesoamérica es muy muy corta me refiero comparado si yo les pongo aquí la lista de bibliografía que hay sobre los estudios de la legión romana o de los soplitas griegos pues les pondría libros y libros pero de lo mesoamericano pues aquí tienen por lo menos para lo mexica aquí tienen algunas cosas ¿no? esto que estoy poniendo aquí no está puesto al día hay más cosas pero vean por ejemplo este es un clásico de los ochentas que es con el que yo estudié con el que yo empecé de mil novecientos ochenta y cinco el famoso libro de José Lameiras con ese dice la tesis imagínense luego del ochenta y ocho es este que está acá el de Ross Hassi que tanto les he dicho son dos obras que definitivamente ustedes no pueden dejar de leer son un clásico el problema es luego conseguirlos pues hay que ir a biblioteca porque para conseguirlos no está fácil pero son las dos grandes obras clave por lo menos para el caso mexica de estudio luego vean como de la editorial Osprey Publishing es una editorial británica que durante pues ya muchos años desde los noventas ochentas noventas ha desarrollado una serie de pequeños libritos sobre historia militar de todas partes del mundo de todos colores y sabores tanques y etcétera y tuvo la la certeza digamos de dedicarle algunos volúmenes a la guerra prehispánica en este caso de John Paul un colega muy conocedor del tema pues hicieron estos libritos y vean como ya utilizaron lo que les dije la ilustración histórica aquí están recreando un guerrero huaxtecatl de mexica pues pero con traje de tipo huaxteco con estos tocados dedicados al culto a a Quetzalcóatl y la reconstrucción de las narigueras las armas y bla 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 ¿no? y bueno les cuento un poco más algunos chismes ahora conforme fuimos avanzando les digo desde los años noventa sobre todo en este tema un servidor al mismo tiempo en España había una colega que se estaba dedicando a la materia bueno aquí antes de eso vean esta es la revista que les digo Desperta Ferro en el que en el año dos mil catorce nos convocaron para hacer un especial sobre la conquista entonces vean ya empezamos a utilizar ilustración histórica o sea ya ya empezar a aplicar todo lo dicho a los escenarios mesoamericanos bueno aquí está el chisme que les contaba resulta que Isabel Bueno la doctora que ven aquí ella es otra de las especialistas ahora ya no se dedica tanto a esto pero ella es la autora de este libro que ven aquí arriba este es del año dos mil siete bueno resulta que Ross Hassig como les dije que fue un precursor de los ochentas pues en aquel entonces en los noventas pues cuando estaba yo haciendo la tesis pues le escribí porque pues era el que sabía del asunto le escribí oiga que fíjese que estoy haciendo una tesis de armas y no sé qué y bueno pues estuvimos muy en contacto y me dice oye fíjate que hay otra investigadora que también trabaja temas de guerra prehispánica pero que está en España entonces los voy a presentar y nos presentó ahí estamos los dos verdad en un evento que tuvimos hace algunos años nos presentó y este y de alguna forma fuimos como herederos de la escuela de Hassig Isabel ya ahorita no se dedica mucho al tema pero pues digamos hemos ido llevando el asunto de la guerra prehispánica y pues eso fue digamos entre el 2000 2000 digamos la primer la primer década del siglo 21 ¿no? y bueno entonces nos preguntamos qué es lo que qué más estudia la historia militar ¿no? bueno ahí les va la lista de cosas que normalmente la historia militar más tradicional más operativa le interesa y es un poquito lo que hemos tratado de entender en el caso mesoamericano observen entonces tenemos que estudiar la historia militar estudia la estructura de los ejércitos los sistemas de mando el armamento sistemas de armamento entrenamiento habituallamiento ahorita les explico qué es esto de poliorcética guerra naval estrategia reclutamiento formas de combate logística número de efectivos planteamientos tácticos y otra lista de etcéteras en el que yo les preguntaría de toda esta lista del lado izquierdo qué sabemos de lo prehispánico por ejemplo cuál era la estructura del ejército mexica o si en el caso teotihuacano había una información al respecto cómo es un sistema de mando la cadena de mando de las tropas prehispánicas obviamente el armamento que les digo es muchas veces lo que más le gusta a la gente que no es lo mismo armamento que sistema de armamento ya lo iré explicando en su momento cómo se entrenaban los prehispánicos el habituallamiento tiene que ver directamente con la alimentación como les digo ya llevamos algunos años en el tema y hasta apenas ahora o sea 24 años después o poco más pude estudiar algo de cómo era el habituallamiento del ejército azteca mexica pues entonces ya ya les platicaré eso eso lo pueden encontrar ya publicado un artículo en la revista cuicuilco se publicó apenas a finales del año pasado o sea cómo era la alimentación del ejército prehispánico o sea podrían decir cómo cómo que no sabían bueno había algunas cosillas que Hasig había dicho pero así profundizar no se había hecho y eso tiene que ver con lo operacional o sea qué comían los mexicas cómo movían el habituallamiento qué tipo de de infraestructura había en ese sentido pues se sabía pero poquito ¿no? bueno ¿qué es la poliorcética? es un término que si bien viene del griego pero hoy en día es parte de las disciplinas de investigación de la historia militar o sea no nos confundimos que porque es griego o sea que porque viene del griego no se puede aplicar a Mesoamérica sino entonces no podríamos hablar de gastronomía prehispánica porque gastronomía viene de gastro también viene de 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 términos griegos ¿no? entonces pues mejor no hablamos español ¿verdad? entonces este para no confundirmos entonces poliorcética es un término que si bien viene del residuo de lo griego en realidad es una disciplina actual que estudia las formas de asedio y defensa de las ciudades no importa si son chinas rusas romanas este incas o sea la poliorcética como disciplina es una especialidad que analiza fortificaciones este formas de asedio defensa entonces nos preguntamos ¿cómo era la poliorcética prehispánica? para empezar había poliorcética prehispánica había ciudades estratégicas armadas para defenderse ¿cómo asediaban o asaltaban las ciudades los prehispánicos? eso por ejemplo en el mundo maya se tiene información por ejemplo ¿sabían que había ingeniería de asedio en el mundo maya? ¿cómo? es que eso es muy occidental y empezamos con eso pues sí había torres de asedio literal hay información en pinturas murales donde había torres de asedio que permitían acercar a las tropas a las fortificaciones mayas para efectos ¿no? bueno entonces vean cómo sólo de ese tema sólo ese tema de poliorcética y fortificaciones este pedacito da para todo un estudio del mundo mesoamericano el asalto a Tenochtitlan en 1521 por las calzadas y que si llegaron las tropas y que no sé qué eso es poliorcética también pueden encontrar algunos artículos de ello en miacademia.es bueno seguimos con todos los temas que conste que no es todo lo que hay que estudiar en militar la guerra naval no es que eso es muy occidental pues no es cierto también hay guerra naval prehispánica ya hay artículos precisamente de Isabel Bueno que nos habla de formas de combate en Tenochtitlan en el lago de México cómo se llevaron a cabo las guerras navales mesoamericanas a lo mejor no había muchas pero también hay estudios de guerra naval pues los temas de estrategia que sobre todo es lo que estoy estudiando ahora estrategia y sobre todo logística ahorita les explico reclutamiento les voy a ir adelantando datos nuevos este dato es de apenas una semana para que vean que hay novedades pero ustedes sabían que los poxtecas los poxtecas que todos ubicamos como los comerciantes en realidad también eran lo vamos a platicar ya se les voy a dejar así espinitas para que que eran parte de las unidades de operaciones especiales del ejército mexica cómo si eso es muy moderno no puede usted decir que había fuerzas especiales pues sí sí las había a lo mejor no con ese nombre pero operaban de esa forma bueno pues el reclutamiento de esas fuerzas especiales mexicas era un reclutamiento especial que los mismos Calpulli de los poxtecas hacían porque tenían este literalmente operaciones especiales o sea cumplían funciones que la tropa regular mexica no hacía en este caso de infiltración la infiltración lo que ahora les dicen espías ya medio sabíamos que los poxtecas tenían funciones de espías pero pues si vamos utilizando los términos correctos se le llama unidades de infiltración ahora resulta pues sí efectivamente entonces como podemos ver digo más o menos adelantándole cosas pues no era sólo lo que nos decían en los ochentas como les dije que eran puros indios con palos y que aventaban piedras no tienen muchos de los elementos que la historia militar tradicional nos ha dicho muy a su manera muy en su forma a lo mejor a veces no tan sofisticado pero a veces sí más sofisticado de lo que pensábamos y eso ha sido parte de los avances de la historia militar moderna la logística jóvenes tiene básicamente que ver con cuánto cuesta una guerra y cómo mantener una guerra lo que ahora le llaman bueno repito con todo lo que está pasando en Rusia lo que llaman economía de guerra vean cómo necesitamos de estos de esta teoría para aplicarlo cómo era la logística en tiempos prehispánicos cuánto costaba hacer una guerra en tiempos del imperio mexica les voy a ir adelantando cosas pero ese es el estudio que estoy haciendo ahorita es decir aquí jugamos con números con economía con estrategia con movimiento de tropas por ejemplo logística está relacionada con el número de efectivos por ejemplo rápidamente cuántos efectivos o sea cuántos guerreros tenía Tenochtitlán para hacer la guerra pues tantos vamos a pensar veinte mil ya hablaremos de esto pero esos veinte mil no nada más a ver dale sus palos y hay que se vayan no hay que alimentarlos hay que movilizarlos hay que equiparlos hay que darles recursos sanitarios o sea los mexicas y los pueblos prehispánicos tenían sus elementos para curarse las heridas hay información de esto entonces tú tú moviliza a ver si yo le dijera a alguno de los alumnos a ver usted se va a encargar de hacerle la guerra aquí de los de Oaxaca le voy a dar veinte mil guerreros ahí hágase bolas pues no vas a decir a ver váyanse pues no espérame a esa gente la tienes que alimentar le tienes que dar agua le tienes que dar armas y estamos hablando de veinte mil cuates a ver cuántos pónganse a hacer veinte mil macuahuitl no y que pues no todos van a llevar macuahuitl ya saben está este bastón con obsidianas si un un solo macuahuitl jóvenes uno solo uno llevaba más o menos ocho navajas por lado ahora multipliquen eso por veinte mil estamos hablando de una industria lítica enorme para una batalla bueno todo esto que les estoy contando se le llama logística entonces el imperio mexica sigo hablando de lo mexica porque es lo más conocido y emblemático obviamente nuestro curso va a tocar otros temas pero a lo que voy eso es la logística ustedes creen que los plató que los platón y moctezuma no sabían esto y vamos a ir a la guerra y hay que organizar las plumas las navajas los bastones las lanzas las tortillas los tamales lo todo hay que hay que organizarlo porque es una inversión yo voy a ir a a pedir recursos a pedirle a este ejército de acá que no me dio tributo pues le vamos a llevar el ejército y les vamos a dar sus sus chanclazos ¿verdad? pero para poder movilizar a esa gente yo voy a invertir todo esto en obsidiana en madera en plumas en maíz en todo y si pierdo la guerra pues esto a ver estoy perdiendo también temas económicos y etcétera ¿no? y obviamente lo más importante estoy perdiendo gente entonces a eso se le llama logística bueno pues nadie ha hecho un estudio profundo de la logística en los ejércitos prehispánicos bueno pues estamos en eso ¿verdad? número de efectivos planteamientos tácticos bueno esto es lo muy técnico de la guerra pero esto está relacionado con otros elementos que también le interesan a la historia militar o sea como acabo de explicar la logística se asocia con la economía ¿no? también con la organización social o sea los ejércitos y los sistemas de mando ¿no? tienes capitanes generales y todo esto ¿no? que en términos prehispánicos tienen unos nombres y demás pero también están los masehualti y los pipilti ¿no? o sea la gente del pueblo la élite ¿qué papel juegan en todo esto? por ejemplo los pipilti ¿cómo iban armados? o todos iban armados igual ¿qué les daban de comer? este ¿quién iba primero en la batalla? los 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 del pueblo o la élite todo eso se tiene que resolver entonces como pueden ver tiene factores sociales y ahí entra lo que les había dicho de los combatientes y no combatientes o sea en la guerra también hay mujeres hay niños hay ancianos los enfermos los impedidos que también están en ese universo va a haber cautivos de guerra pero también va a haber movilización de poblaciones lo vamos a ver luego movilización de poblaciones que pues estaban ahí sembrando y llegaron los mexicas y sabes que vámonos ¿no? entonces ¿qué va a pasar con esa población? son migrantes de conflictos armados que no les podemos llamar civiles porque eso no existía pero sí les podemos llamar no combatientes y ya para para cerrar esta parte pues entonces todo este elemento tiene que ver con lo de acá y además la ideología ¿no? ahí está la parte de la cosmovisión pero ven cómo cómo no podía ser que en los tiempos anteriores estos de los 80 que les conté o más atrás los colegas resumían la guerra solo a esto si ven mi cursor o sea la guerra era solo esto no señor pues en qué en qué en qué se quedó en el siglo XIX la guerra es esto y todo lo demás y falta entenderlo y concatenarlo ¿no? entonces por eso les digo que el fenómeno bélico incluye todo esto y ni siquiera estoy poniendo todo es algo sumamente complejo como para solo reducirlo a dioses y cosmovisión pues no puede ser ¿verdad? que porque eso es muy mesoamericano no es cierto porque en el mundo ibérico en el mundo helenístico en Roma en el mundo persa en los ejércitos de la edad del hierro en el mundo asirio también había religión y había dioses y todo eso pero también había todo lo del lado izquierdo entonces resumir a Mesoamérica con que conforme más religioso es muy mesoamericano eso es falso con eso no entiendo por qué esta necedad de que conforme muy religioso que porque es que ellos así son muy mesoamericanos no porque como estamos viendo también tienen armas también tienen entrenamiento también hay guerra naval y bla 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 ahora hay que juntar todo el paquete para explicar esa evolución ¿no? bueno yo creo que con esto cerramos para la si vamos a más preguntas voy a dejar de compartir para que si quieren abran un poquito sus micrófonos nos vamos rápidamente al receso y vamos a explicar otras cosas claro que sí doctor muchísimas gracias bueno no sé si hay alguna pregunta sobre lo que se ha puesto ahora Diego adelante si gustas abrir tu micrófono sí gracias tenemos algún conocimiento Diego si hablando de como números efectivos mencionabas 20.000 soldados hay alguna manera de poder comprobar esto entiendo que hablamos de dioses muchas veces porque es de los pocos registros que quedan ¿no? entiendo que pudo haber habido muchos más registros donde hablaban de efectivos y de tácticas de guerra y de pues cosas mucho más pragmáticas que tal vez ya se perdieron pero sabemos algo de números reales de batallas de batallas tal vez pequeñas sino de grandes 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 ¿verdad? que me entendemos de ese número bárbaro para una batalla ¿no? y ¿sabíamos la edad de los soldados? normalmente en Grecia o bueno en el medievo hablamos de soldados de 16 o 14 o muy muy jóvenes ¿sabemos algo de esto ahora? todavía no hemos llegado si si en los dos casos bueno en el caso del número de efectivos se tienen estimados aplicando modelos teóricos demográficos y modelos teóricos de historia militar que se le llama probabilidad militar inherente ya explicaré qué significa esto pero se tienen algunos estimados de del número de efectivos y es que esto está digo lo lo contesto rápidamente ¿no? porque lo vamos a comentar en otras clases pero está directamente relacionado con la demografía o sea ahora por los nuevos estudios de LIDAR si han escuchado hablar de este sistema técnico en arqueología gracias a LIDAR o sea en pocas palabras no exactamente sino haz de cuenta que es un escaneo por ejemplo en la zona maya ya lo usaron escanean ¿no? la zona maya y se dan cuenta que hay más ciudades de las que pensábamos y caceríos y unidades habitacionales entonces hasta ahora decíamos vamos a voy a poner un ejemplo pues en toda la zona maya había 100.000 habitantes entonces por lo tanto si había 100.000 habitantes ¿cuánto es el porcentaje de ahí ubicado para extraer el ejército? no pues tanto ¿no? pero ahora con el LIDAR ya se ha duplicado o triplicado la cantidad posible de población en la zona maya entonces si aumenta tu población aumenta tu capacidad de número de efectivos ¿y puedes usar la misma metodología vamos el 130 millones de mexicanos ¿cuántos efectivos tiene el ejército mexicano? o sea ¿usas esa metodología? no siempre es la misma porque ahí tiene que ver también con temas de economía de guerra por ejemplo en el caso mexicano pues somos como digo no es exactamente el porcentaje tradicional que es del 8 al 10% no exactamente pero por ejemplo si somos 120 millones el ejército mexicano actualmente tiene 200 mil efectivos digamos operativos más los reservistas ¿no? pero en el caso por ejemplo norteamericano estamos hablando de un millón de efectivos que sobrepasa la probabilidad militar inherente de la población actual norteamericana ¿no? y ya no digamos China porque ahí nos enloquecemos ¿verdad? pero eso también tiene que ver con las capacidades logísticas de mantener esa probabilidad militar inherente y hemos encontrado ok porque otra vez 20 mil efectivos como ejército total ¿no? pero no es lo que manda a una batalla o sea hemos encontrado estos campos o estos grandes cementerios tipo no 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 hay manera no en el caso mesoamericano es muy complicado pero a ver te digo metemos estudios demográficos lo del modelo de probabilidad militar inherente sumado a para el caso del posclásico aclaro lo que dicen las fuentes que obviamente las fuentes digo Cortés Bernal y todos estos personajes pues siempre son números exagerados pero pero además debemos de sumar que una cosa es también depende de la forma de organización social y la y el nivel de organización social del pueblo mencionado una cosa son los pequeños estados o casicazgos mayas del clásico otra es el estado mexica que pues es el estado mexica otro es el estado teotihuacano y como veremos luego por ejemplo en el mundo del occidente de méxico los huachimontones pues eran poblaciones pequeñas que debieron tener pequeños tropas ¿no? cuerpos armados entonces eso solo ese tema de los efectivos es todo un tema todo un análisis complicado pero lo que para cerrar lo que nos queda claro es que ahora con lo con gracias al aider y todo esto sabemos que las demografías mesoamericanas son más grandes de lo que antes pensábamos y por lo tanto nuestra probabilidad militar inherente automáticamente crece y también la logística porque entonces si hablamos de ejércitos más grandes implica una logística más compleja de alimentar a esos a esos pueblos y a esos ejércitos y la otra pregunta era ¿cuál? ya se me fue la edad ¿cuál vez? a la edad sabemos por fuentes que efectivamente eran jóvenes digamos los jóvenes del Portsmouth ya a sus 16 años eran chavos casados que ya tuvieron sus primeras batallas por lo menos si eran gente muy joven simplemente el mismo Cuauhtémoc que era un chavillo creo que de 20 años por año eso es muy común en la antigüedad a la fecha la verdad es que los militares siempre son muy jóvenes y no olvidemos a lo mejor no tenemos tantos datos tan exactos pero en términos bioarqueológicos tenemos restos de entierros y demás de jóvenes varones con heridas y huellas de violencia por ejemplo en Templo Mayor lo del Sompantil reciente pues mucho de lo que está ahí puesto son la mayoría son varones y jóvenes con esas edades a ver el proyecto está avanzando la investigación está avanzando pero más o menos mezclando lo que dicen fuentes más lo que dice la bioarqueología efectivamente las edades es de jóvenes como hemos dicho porque ya alguien de 52 años pues ya era un como dicen ahora un don hecho y derecho ¿verdad? pero bueno cierro porque tenemos que ir al receso y entonces nos vemos ¿a qué hora Ivonne? bueno antes de irnos vamos a tomar bueno la foto y ahorita regresando si quieren para no extendernos más como bien dice el doctor Marco regreso con la pregunta de Elizabeth Guggenbold que hay mucha inquietud sobre los mayas sobre muchas cosas yo lo sé es un tema fascinante pero no nos adelantemos tenemos seis sesiones para poder hablar acerca de este fascinante tema bueno voy a hacer algunas de las capturas de pantalla aquí estamos les pido que abran su cámara en la medida de lo posible y que no la cierren luego luego porque no cabemos en una imagen tengo que tomar dos entonces por favor no cierren todavía su cámara voy a hacer la primera y aguantenme tengo que guardarla y ahora me voy a la segunda permítame por favor a ver vamos con la segunda ok voy a ver muy bien muchas gracias bueno entonces tenemos son las ocho diez tenemos veinte minutos de receso volvemos a las ocho treinta muchas gracias muy bien pues continuamos con la segunda parte esta nuestra primera sesión del curso militarismo en mesoamérica a cargo del doctor marco antonio cervera obregón muchas gracias continuamos bueno pues vamos pues a la última fase de la sesión de hoy y bueno como hemos visto el fenómeno bélico que ya hemos estado analizando pues como es algo sumamente complejo pues requiere de varias disciplinas especializadas para entender toda esta esta variedad de de ideas no de conceptos pero también de aplicabilidad de las fuentes de investigación y además entendiendo que la historia militar de mesoamérica no es lineal en términos evolutivos me refiero que no todo más bien que no todo es exactamente lo mismo ese también ha sido otro error en términos de la de los estudios mesoamericanos en que pensemos que lo mexica para empezar no es cierto que es el parangón mesoamericano ni es lo la síntesis de lo mesoamericano y que pareciera que conociendo todo lo mexica ya conoces todo lo lo prehispánico y van a ir viendo a lo largo del curso como por ejemplo los guerreros águila y jaguar que son tan conocidos que nos han dado incluso pues algo muy muy emblemático a nivel internacional pues había grupos indígenas o pueblos mesoamericanos que no tenían guerreros águila y jaguar ejemplo los mayas que andaban preguntando un poco sobre mayas no había guerreros águila y jaguar como tal en el mundo maya por ejemplo en los guerreros del occidente tampoco entonces también generalizar lo mexica como que pues ya con lo mexica es suficiente pues no bueno entonces cuáles son las disciplinas afines o las disciplinas hermanas ¿no? de la historia militar que que no es que sean ciencias auxiliares en investigación ya no hablamos de ciencias auxiliares sino hablamos de interdisciplina de multidisciplina en el que cada una de las disciplinas científicas aporta algo a la investigación y entonces se va complementando todo ¿no? bueno entonces tenemos por ejemplo la antropología de la guerra ¿qué es la antropología de la guerra? pues nos ayuda a entender en función sobre todo de las formas de organización social de los pueblos en este caso antiguos para poder determinar cuál es su nivel de formas de hacer la guerra es decir finalmente la guerra como tal es una expresión de la cultura y dependiendo de tu nivel de organización social son los niveles de complejidad en cómo practicas la guerra es decir todo lo que vimos anteriormente espérame que se está trabando un poquito aquí la presentación ahorita la destrabamos pero bueno todo lo que vimos hace un momento de formas de hacer la guerra de por ejemplo las armas y demás pues no es lo mismo una sociedad digamos aldeana casical o estatal es decir simplemente la cantidad de tropas que puedes reunir no es lo mismo un estado que una sociedad casical que una sociedad aldeana o sea ahí depende de tu nivel no es lo mismo qué capacidad tienes de armar un ejército es decir cuántas por ejemplo los mexicas una vez más tenían la posibilidad de de dominar las minas de obsidiana y los niveles de explotación de las minas de obsidiana fueron realmente de toneladas de obsidiana que se usaba para armar a los ejércitos pero estamos hablando de el imperio mexica pero si hablamos de los olmecas o a lo mejor una sociedad todavía más sencilla como la sociedad tlatilca aquí en el altiplano central pues para nada bueno entonces la antropología de la guerra trata de definir cómo es que las diversas sociedades desde el punto de vista cultural expresan la guerra en qué nivel expresan esa guerra y normalmente las sociedades más complejas son las que generan un tipo de guerra más compleja y es que así le llamamos en antropología la guerra compleja es decir que todos los elementos que vimos aquí atrás todo esto de aquí lo llevan pero a sus niveles más extremos en términos de capacidades operativas de habituallamiento en fin todo lo que estamos viendo entonces a eso se le llama guerra compleja como vamos a ver una de las sociedades que hace la guerra compleja más tempranamente o sea de las primeras que lo hacen son los Teotihuacán ya hablaremos de ello Teotihuacán la sociedad protagonista del clásico fue de las primeras que hace la guerra compleja bueno entonces todo eso es lo que estudia la antropología de la guerra ¿no? bueno la historia militar como ya vimos en realidad se ha discutido mucho el concepto de lo militar porque a veces se piensa que lo militar es un concepto como muy decimonónico muy del siglo XIX efectivamente en el que tiene que ver más con la institucionalización del conflicto armado y que los militares propiamente formados son como desde el siglo XIX para adelante pero en realidad como hemos visto la historia militar hoy en día pues ya es algo más extenso que solo lo institucional ¿no? bueno luego la arqueología del conflicto como saben muchos de ustedes por lo que pues me han comentado que ya han tomado muchos cursos de arqueología en general pues sabemos que la arqueología es el estudio de la cultura y la historia a través de los restos materiales ¿no? todo lo que sean restos materiales pues esa es la arqueología ahora entonces por lo tanto los restos materiales del conflicto es lo que estudia la llamada arqueología del conflicto pero aquí hay algo muy importante por definir jóvenes y es lo siguiente no podemos equiparar como concepto conflicto aquí lo están viendo conflicto violencia y militar porque no es exactamente lo mismo o guerra ¿no? como expliqué hace un momento uno conlleva a lo otro o sea digamos el concepto más general el concepto más general podría ser conflicto ¿no? o sea conflicto abarca a todos los demás porque el concepto de conflicto es muy extenso y encontramos muchos tipos de conflicto de los cuales no siempre tienen que ser guerra o no siempre tienen que tener violencia pero el concepto de conflicto es más extenso entonces también la arqueología del conflicto de alguna forma que se ha caracterizado precisamente en Gran Bretaña y demás pues por ejemplo una rebelión una rebelión pues es un tipo de conflicto ¿no? finalmente una guerra civil bueno pues ya como tal se afirma como ello ¿no? por ejemplo el terrorismo el terrorismo esto es no voy a profundizar pero algunos autores modernos hablan que el llamado terrorismo y esto lo voy a poner entre comillas para que entiendan con la situación actual el terrorismo parece ser que es una herramienta utilizada a veces por las sociedades no estatales y no complejas para hacerle la guerra al vecino o sea en pocas palabras si yo soy una población pues que no tiene un gran ejército no tengo los recursos para mantener tanques tropas y todo esto ¿no? pero pues quiero hacerle la guerra al de al lado que si lo puede hacer entonces voy a aplicar el llamado terrorismo o sea me voy a meter ahora si que a la cocina a escondidas y voy a tratar de lesionarlo herirlo fastidiarlo desde adentro como no tengo la capacidad de poner un ejército para enfrentar a su ejército entonces me meto por abajo del agua me infiltro entonces hay quien dice que el terrorismo insisto parte de no todo pero algunos de los aspectos que hemos visto del terrorismo actual forman parte de una herramienta de guerra ¿ven? entonces el terrorismo per se es conflicto ¿no? pero no siempre es guerra bueno en fin entonces el conflicto abarca cosas más generales luego violencia como saben hoy en día está como muy de moda el concepto de violencia en el entendido de que la violencia no siempre tiene que ser guerra ¿no? hay muchos tipos de violencia ya saben que hasta hay violencia psicológica o sea la violencia abarca como concepto factores mucho más complejos que solo la guerra obviamente la guerra es violenta pero no toda la violencia es guerra entonces la arqueología de la violencia lo que busca entender y analizar son las huellas que puedan estar presentes en los restos biológicos por eso se llama bioarqueología en los restos biológicos por ejemplo en un hueso en un entierro tal de violencia pero insisto esa violencia no tiene que ser producto de guerra siempre entonces por ejemplo como se ha encontrado en Estados Unidos se han encontrado los restos prehistóricos de un personaje el hombre de Kennewick ¿no? en un lago se encontró los restos de un individuo que tenía una flecha clavada en la cresta ilíaca ¿no? en la cadera pues pues ok este pues fue producto de algún tipo de violencia pero no significa guerra no sabemos si el cuate se enfrentó ahí con alguien por por algún motivo desconocido y le dieron un flechazo no sabemos si fue un error de cacería este pero no significa que es evidencia de una guerra pues no necesariamente ¿no? entonces hay varios tipos de violencia otro ejemplo se han encontrado en Templo Mayor como saben los restos del Zompantli ¿no? de aquellos decapitados del sacrificio humano el sacrificio o forma el sacrificio humano tiene evidentemente actividades de violencia o sea para llevar a cabo pues hay muerte ritual pero no es dentro de un contexto de guerra ¿no? entonces depende del contexto arqueológico y demás es que podemos ubicar un resto óseo con huellas de violencia si esa violencia es de contexto de guerra de contexto de qué ¿no? pero al final es de violencia entonces les digo porque apenas hace un mes poco más en la escuela de antropología en la ENA apenas acaba de salir la primer tesis doctoral de bioarqueología de la violencia de una doctora que se llama Aurora Pérez de hecho yo fui sinodal de esa de esa tesis entonces si la quieren consultar en la biblioteca de la ENA entonces la bioarqueología de la violencia repito hace alusión a los restos biológicos los restos óseos con huellas de algún tipo de violencia pero que no por eso tiene que ser guerra o sea insisto el fenómeno médico es algo más complejo y va por ahí bueno la arqueología militar esa sí se enfoca especialmente a los restos materiales de conflictos armados pues particularmente muy muy relacionados con guerra ahí sí como tal o sea la de conflicto la arqueología del conflicto es un poco más general que puede abarcar la de militar o guerra pero al final están muy relacionadas entonces todos los restos materiales de la de la actividad bélica y del fenómeno bélico lo estudia la arqueología militar y ahí es por ejemplo donde entran los restos de armas cuando se encuentran restos de armas que no necesariamente los restos de armas un poco con la pregunta que me hicieron hace un momento pueden van o pueden estar presentes en un en un campo de batalla o sea no a fuerza el arma está en un campo de batalla de hecho la mayoría de las armas que se encuentran en la antigüedad aparecen en entierros en entierros pero con un contexto funerario que enterraron a un guerrero vamos a pensar este guerrero que está ahí de tiempos helenísticos y cuando muere lo entierran con sus armas entonces excavan el entierro y encuentran esas armas son armas que seguramente utilizó en la guerra pero pues en su momento lo enterraron con él en esa situación entonces las armas no siempre tienen que aparecer repito en contexto de batalla pero al final como veremos más adelante en otro momento el estudio de las armas pues es importante considerando también su contexto y finalmente tenemos la arqueología experimental que es la que nos permite recrear la tecnología del pasado entonces también vamos a ver cómo se han reconstruido las armas prehispánicas y demás para ver cómo eran cómo funcionaban qué capacidad tenían de lesión y etcétera y toda esa información se integra a un artículo científico a cosas más generales para saber cómo era un arma entonces y cómo era un arma y cómo se interpreta ya en la batalla misma entonces se han hecho estudios de arqueología experimental de armas prehispánicas no muchas o no tantas como se han hecho en el extranjero o sea me refiero en otras culturas pero este algo muy importante la arqueología experimental no es nada más hago un arma y este y salgo ahí haciéndole así ¿no? y este y me filman ¿no? o me toman fotos eso es reconstrucción histórica la arqueología experimental científica busca a partir de eso de la la experimentación solucionar hipótesis y problemas académicos porque si no nada más es que eso también está bien recreación histórica ¿sí? Diego perdón no cuando mencionaba lo de los como restos arqueológicos de armas no necesariamente el entierro que mi pregunta era más implicada si se habían encontrado estos como campos de batalla o restos de campos de batalla arqueológicos o bueno esto no sé cómo decirla si es un campos de batalla de hecho ese es más lo vamos a agregar de una vez efectivamente qué bueno que me dices es que forma parte de lo demás pero esa es la arqueología de campos de batalla está bien habría que agregar uy aquí ya como que el personaje este nos nos impide pero bueno es arqueología de los campos de batalla por el tipo de guerra que se practicaba y por los restos que se dejan o sea en Europa se han encontrado más porque no porque las armas normalmente estaban hechas de metal normalmente los que hacen battlefield archaeology pues además de que ya aplican las técnicas de la arqueología tradicional de prospección y etcétera llevan detectores de metal y pueden ir ubicando las armas y todo pero en el caso mesoamericano como la mayoría de las armas eran de madera si tenemos suerte nos quedan las obsidianas y la verdad es que campos de batalla prehispánicos casi te puedo decir que no hay hasta el momento además de que la mancha urbana se ha comido todo no ha habido proyectos como específicos y cuando hemos intentado porque yo intenté hacer uno no exactamente de época prehispánica digamos teotihuacana y eso es complicado iba yo a hacer un proyecto de la batalla de Otumba en Otumba con algunos colegas de la Universidad de Praga pero lamentablemente por el problema de la inseguridad que ya saben que vivimos en México el narcotráfico y bla 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 pues es complicado ya hacer ese tipo de trabajos de campo porque ya pues todos estos cárteles que ya saben están ahí involucrados el cártel Jalisco ya está en Otumba y pues yo no voy a dejar el no puedes encontrar una fosa común y empezar a preguntar si es arqueológico o es de ahorita si no y además los comuneros y toda la gente que está ahí pues dicen y este a qué viene aquí a buscar y o sea te metes en problemas que la verdad es complicado ahora tenemos ejemplos de arqueología de campos de batalla en México que afortunadamente se hicieron hace mucho bueno cuando no estaba tan mal digamos Angélica Medrán una colega muy buena en el tema apenas la vi hace unas semanas ella hizo un estudio de arqueología de campos de batalla en el Mixtón que es de tiempos de la pues no exactamente de la conquista por lo menos de Tenoestrero de Alvarado un poco sí exacto más tardío allá en el norte con los cascanes y demás entonces pueden encontrar los artículos de esto y actualmente ella misma está haciendo un estudio de campos de batalla en Zacatecas pero es de la época de la revolución entonces de lo prehispánico lo malo del Baro Util Arqueology es que pues todo lo que expliqué ya y que además los restos materiales no pues son complicados ¿no? o sea la madera los restos de madera pues se pierden y así como que pues tendrías que encontrar puntas de proyectil ¿no? que sería lo ya explicaré esto porque normalmente los Battlefield Arqueology en todo el mundo lo que encuentran los arqueólogos no creas que vas a encontrar la espada o la lanza ¿no? son normalmente los artefactos y las armas y demás desechables o sea pues si tú tienes armas de larga distancia arco y flecha y así pues son artefactos que cuando tú disparas pues ya la flecha se pierde y ahí se quedó ¿no? o sea son materiales que avientas y ahí se quedan y eso sí puede quedar en campo de batalla todo y todo y siempre y cuando el campo esté limpio de saqueo y etcétera pero que te encuentres una espada y eso es complicado ¿eh? no habrá tiempo de platicarles yo aquí pero tuve oportunidad de estudiar una espada romana en Israel hace algunos años obviamente esa no se encontró en el contexto de campo de batalla sino en un bueno en una ciudad en Galilea que estaba ahí como escondida la espada con vaina y todo entonces tuve esa oportunidad de estudiar esta espada romana pero pues no fue en campo de batalla ¿por qué? porque esas armas desde mucho antes que lleguen los arqueólogos las saquean o se las llevan los mismos soldados de la época y etcétera entonces es un principio normalmente en campos de batalla arqueológicos lo que menos se encuentra son las armas como tal solo los restos de balas de vainas de puntas de proyectil y así y eso cuando son de metal ¿no? en el viejo mundo en el ámbito de Grecia Roma y etcétera se han encontrado glandes de onda que son los pues las los proyectiles para tirar con onda que estaban hechos de plomo entonces se encuentran muchos de esos se encuentran varios ¿no? pero en Mesoamérica pues les digo lo más usado en ese sentido si había glandes de onda hechos de piedra o de arcilla que no se han encontrado tantos y puntas de proyectil de obsidiana para el átlatl y el arco y flecha pero les reitero se encuentran por supuesto hay muchas pero no así como para decir campo de batalla como tal no se ha encontrado ¿no? bueno pues estas son algunas de las disciplinas que vamos a ir analizando y estudiando a lo largo de bueno más que estudiando las vamos a ir usando a lo largo de nuestro curso para ir entendiendo todas las fuentes de investigación del tema en cuestión y bueno gracias a esto pues podemos conocer tecnología militar capacidades ofensivas y defensivas de las armas formas culturales del combate estructuras de sistemas de armamento la geografía es fundamental para entender los planteamientos tácticos ¿no? y bueno ya les voy a platicar rápidamente sobre cómo estudiar un arma ¿no? más o menos les digo no es nada más agarro el arma ya sino vamos a ir analizando a lo largo del curso las diferencias entre arma y sistema de armamento si se fijan de acuerdo a este esquema vamos avanzando de un nivel a otro o sea antes de poder explicar cómo peleaban los teotihuacanos tenemos que pasar por todo esto obviamente yo ya se los voy a dar digerido pero metodológicamente es así entonces primero tenemos que hacer un estudio de las armas por separado o sea el estudio de un arma solo de un arma así solita se tiene que hacer un estudio morfofuncional técnico pues cosas tan simples como cuánto mide bueno de qué está hecha cuánto mide este cuánto pesa cuáles son sus elementos ¿no? qué conforma el arma ¿no? les voy a poner bueno aquí es lo experimental les voy a poner el caso de esto que es más de viejo mundo por ejemplo esto es una una lanza o plítica de la Grecia arcaica que si tuviéramos un original pensando que queda el asta o sea las partes del arma es importante entenderlas ¿no? bueno esta es la hoja o punta luego esto es lo que llamamos el asta el astil y finalmente a lo que está acá atrás se le llama regatón bueno entonces de esto que llamamos lanza está compuesta por una dos y tres partes están de acuerdo entonces tendríamos que ver cuánto mide por ejemplo cuánto mide la lanza solo la pura asta luego con todo y punta luego con todo y regatón cuánto mide el regatón solito cuánto mide la punta tal cual tanto de largo como de ancho de qué está hecho de qué tipo de metal y si tiene algunos otros componentes bueno todo eso obviamente más profundo con dibujos mediciones fotografías comparar con otros artefactos similares etcétera etcétera puedes entender qué tipo de arma es o sea todo lo dicho entonces hagan de cuenta que después de eso yo puedo decir que esto en términos clasificatorios le llamamos tipología esto es un arma astilada así le llamamos es un arma ofensiva astilada o sea de astil que está hecha para el combate cuerpo a cuerpo ¿por qué? porque el astil o sea el palito este pues ¿no? así se le llama pero tenemos varios tipos de armas astiladas ¿no? en la antigüedad si yo a esta esto le cambio aquí esto digamos tienes el asta ¿no? el astil perdón y esto le pongo una especie de hacha como si fuera una hacha y no la punta inmediatamente esto ya cambió de ser una lanza ¿no? a una alabarda que usaban mucho en la edad media pero al final las dos son armas astiladas entonces esa es la parte muy técnica de la historia militar y de la arqueología militar ese tipo de análisis les digo sumamente técnicos de los artefactos que más o menos vamos a ir viendo a lo largo del curso porque les digo que esa parte le gusta mucho a los en general a los alumnos ¿no? ahora entonces las armas las armas como tal a nivel mundial y etcétera pues básicamente lo dividimos en dos por lo menos en la antigüedad más que ahora pero bueno son armas ofensivas y armas defensivas ¿no? es como lo clásico dentro de la amplia variedad de armas ofensivas tenemos armas de larga distancia y de corta distancia entonces tienes que ir clasificando cada una de tus armas con todo este análisis que les digo pero bueno no es suficiente estudiar el arma nada más ahora ¿qué pasa si yo combino un arma ofensiva y un arma defensiva cuando las combino me crea un sistema de armamento ¿ven cómo no es lo mismo? ¿qué es un sistema de armamento? en este caso vean como este oplita a ver a ver como para que participen y no sea así tan nada más así a ver ¿quién me dice? ¿quién levanta la mano y me dice qué armas trae este personaje? aunque no me digan los nombres técnicos pero del personaje ¿qué trae de armas? a ver Diego sí Diego es el escudo está la lanza escudo lanza ¿qué más? una daga que tiene acá ¿qué más? tiene un es daga o es espada es una espada realmente ¿no? pues incluso hasta el casco en algún momento puede funcionar es correcto tiene un casco las botas bueno esto de espinillera sí le conocemos espinillera se le llaman grebas efectivamente ¿y qué más trae de armas? falta uno aquí mira el peto entonces armas ofensivas fíjate armas ofensivas son la lanza y la espada ¿no? básicamente armas defensivas tienes el casco el escudo el peto y la greba si yo estudio la lanza por separado estoy en este nivel nada más ahora yo tendría que estudiar el peto por separado las grebas por separado el casco por separado y el escudo por separado pero cuando combino todo se transforma en un sistema de armamento ¿qué significa esto? que la lanza por sí sola pues está muy bien está padre funciona pero cuando la combino con el escudo ya me crea como su nombre dice un sistema es decir que el guerrero está acostumbrado a pelear con lanza y escudo porque los va a usar de una forma equilibrada para poder pelear muy a la manera de en este caso de loplita o sea loplita está hecho para pelear con escudo y lanza y como arma secundaria la espada eso que acabo de explicar se le llama sistema de armamento o sea el equilibrio táctico de un arma ofensiva y defensiva en el que una combinada con la otra se complementan ¿ven qué diferencia? esto les digo esto lo sabemos por el mundo de la Grecia arcaica y loplita y se le llama unidad de infantería pesada porque está pensado para combate cuerpo a cuerpo pesado entonces ya tenemos voy a ir más rápido entonces ya pasamos de esto que era solo estudiar armas por separado que normalmente pues la gente que le gusta las armas y estos temas se le olvida lo demás siempre les gusta decir ¿qué pasaba de una espada contra un machete? lo que les digo pero ahí nada más es arma contra arma en realidad lo que vamos a tener que enfrentar son sistemas de armamento contra sistema de armamento o incluso unidad contra unidad ahorita voy a tu pregunta Daniel para que acabemos con lo demás luego el sistema de armamento me da por resultado una unidad o sea la combinación de todas estas armas me va a dar por resultado un personaje que se llama oplita o sea es una unidad de combate pesado utilizado en la Grecia arcaica para el combate cuerpo a cuerpo que va a acabar conformando una falange cada uno de estos cuates que ven aquí es un oplita que lleva esa combinación de armas pero cuando mezclas a todos los oplitas en conjunto ya tienes una falange entonces eso es un planteamiento táctico entonces como pueden ver hemos ido analizando en el caso el ejemplo oplítico que pasamos de un arma por separado hasta poder entender cómo era un despliegue de una táctica militar ahora todo esto es pura metodología que se hace en donde quieran no importa que sea occidental o no esto lo puedes hacer en un samurái japonés en un inmortal persa en un falangite helenístico y entonces la pregunta y cómo lo hacemos en el caso prehispánico ven cómo al final la metodología aplica a como dicen aquí en China si Diego no perdón no perdón ya verdad ya está bueno a ver otra mano levantada a ver otra pero no era Diego o era alguien más por ahí sí solo que bajó la mano y ya no lo alcancé era yo Daniel adelante gracias no nada más quería saber si sobre las la armadura de defensa o sea el peto era algo que podía bloquear o evitar la penetración de una espada se supone que sí gruesos para no que no te cortara se supone que sí o por lo menos este las armas de larga distancia o sea puntas de proyectil y eso si lo permitía pero aquí ahora con la pregunta de Daniel aprovecho para el siguiente nivel todo esto es la parte técnica de digamos jerarquización para poder entender cómo es el despliegue de una tropa en la antigüedad y así pero ¿cómo le hago para saber lo que pregunta Daniel por ejemplo si realmente el arma fulana puede penetrar aquí o puede cortar acá entonces es donde entra la arqueología experimental es decir puedo yo elucubrar mucho y decir yo creo que sí penetraba no yo creo que no es que mira entonces para quitarse del yo creo o yo opino o yo así pues mejor reproducimos un arma y la probamos obviamente para la reproducción del arma no es nada más como yo me la imagino o la vi en la televisión sino voy a hacer toda una investigación de toda la información que yo tenga o que exista sobre cómo era el arma lo ideal lo ideal lo ideal es tener un arma original un arma arqueológica porque pues ahí ya vas a ver por ejemplo de qué madera estaba hecha cómo estaban pegadas las navajas en el caso del Macuavutl o sea ya tienes todo nada más lo reproduces y la pruebas claro la prueba también implica todo un estudio ahí pero de entrada solo para reproducir el arma tienes que investigar todo lo que haya del tema y si de preferencia tienes un arma original pues ya ahí tienes entonces en algún momento hice unas reproducciones experimentales de Macuavutl ya tiene varios años fue todo un tema que en otras clases les platicaré que ya no hay tiempo pero vean pues bueno al final hicimos estas versiones iniciales de Encino bueno para esos tiempos les estoy hablando de ¿qué año sería? 2003 por ahí este no sé para esas fechas no se sabía cómo era un Macuavutl realmente no se sabía cómo se pegaban las navajas o sea más bien ni siquiera si se pegaban si se amarraban nadie sabía nada o sea como que había informaciones por ahí entonces bueno pues hicimos aquí estas navajillas experimentales se mandó a hacer este bastón de madera de Encino al final aquí agregamos se agregaron resinas de pino y huisache para que pegaran las armas este personaje que ves aquí Ivonne seguro te acuerdas de Gianfranco Cassiano ¿verdad? ¿cómo no? este Gianfranco sí este Gianfranco que me ayudó a hacer esa reproducción en aquel entonces y bueno pues ya les platicaré cómo hicimos esta primera hipótesis ¿no? esta fue una segunda versión que hicimos para Templo Mayor con resinas también de pino y vean en esta versión experimental pusimos 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 como cerca de 9 navajas por un lado por el otro pues serían otras 9 o sea estamos hablando que para un solo en una versión como esta irían 18 navajas para estas fechas que están viendo esta foto todavía no sabíamos o sea yo había investigado en fin si había un original en fin la cosa es que para esta época todavía no se había encontrado el original que se expuso en Templo Mayor hace algunos años que resultó ser el original un artefacto más delgado más largo pero bueno para ese momento no existió les digo porque a veces los jóvenes que ya a partir del original han hecho algunas reproducciones pues de repente si me dicen ay es que Cervera se equivocó pues claro que me equivoqué estamos hablando de hace poco menos de 20 años donde no había un original y pues de haber tenido el original no hubiera salido a esta versión como más hipotética pero bueno pues fue un inicio y esto ya está publicado igual si lo quieren ver hay una versión en la revista Arqueología Mexicana de hace ya algunos años y la otra la pueden encontrar en la revista de la Arms and Armor en Gran Bretaña en la revista de la Armería de Inglaterra bueno eso lo pueden encontrar en mi academia ahí lo bajan y si lo quieren leer pero ya tiene sus años y bueno lo mismo jóvenes ¿de dónde salió esta idea de hacer una reproducción experimental pues de lo que ya habían hecho en Europa o sea ellos ya habían hecho cosas de con la legión romana el pilum romano habían hecho experimentos a su manera y lo mismo decíamos ¿y por qué no hacemos lo mismo pero acá con armas prehispánicas? pero pues claro vean la diferencia no es lo mismo tener espadas originales que se han conservado o sea uno de los grandes problemas de lo nuestro es que pues trabajamos con otro tipo de materiales maderas que no quedan pues pura obsidiana entonces pues se vuelve todavía más complejo ¿no? en fin entonces se hicieron estas pruebas también para Templo Mayor hicimos la versión de una Teputzopili o sea una lanza también prehispánica con las navajillas de obsidiana y así y lo probamos bueno esta sí la probé y les digo la prueba la pueden ver los resultados que explicaré en otro momento de lo que pasó con la prueba no es que fue todo un chorro o sea iba yo con esta arma obviamente guardada en periódico porque esto hace daño o sea esto no era un juguete esto sí te hace daño y me fui a un a un mercado y le estuve dando ahí de guamazos a una pata de cerdo y en fin ya lo verán en el artículo que les digo está publicado y esta otra la probamos no tan bien como yo quisiera pero lo aprovechamos lo digo porque no fue una prueba experimental controlada que terminara en una publicación bueno ahorita les cuento un proyecto nuevo que hay pero este esto lo probamos más bien para History Channel que también lo pueden ver en una serie que salió hace ya muchos años que se llama Exploración Azteca y por ahí me invitaron a participar en el capítulo para variar de guerra entonces ahí pueden ver las pruebas pero la verdad es que es más para el show que no fue no fue controlado pero el proyecto que tengo apenas nuevo les adelanto esto obviamente va para largo y es que ahí en Antropológicas de la UNAM en un congreso que fui hace poco una colega de Antropología Física bueno presentó restos óseos bioarqueológicos ahora sí ya podemos hablar así ¿verdad? de restos con huellas de violencia en las mandíbulas que probablemente tienen que ver con decapitación bueno entonces el proyecto que estamos desarrollando entre la UNAM y la Universidad de Anahuac es un estudio experimental de decapitación precisamente para saber todo lo dicho entonces vamos a hacer pues este tipo de artefactos ya más más elaborados más detallados y bueno haremos pruebas y etcétera para ver si deja huellas de violencia qué tipo de huella deja en los huesos compararlos con los restos en este caso de toninar y etcétera pero bueno pues es un proyecto muy nuevo que apenas va a iniciar pero pues para que vean que la cosa continúa bueno ya vamos a ir cerrando el curso este bueno el curso es la sesión de hoy y bueno para que vean otros ejemplos de sistemas de armamento unidades por ejemplo esto es les digo que para comparar con otros pueblos del mundo y que vean que siempre se tiene que hacer este análisis en este caso están viendo a una unidad de élite porque eso es muy común en las sociedades antiguas no es exclusivo ni de Roma ni de Grecia ni de los mesoamericanos normalmente cuando eso les digo que lo he visto en otros pueblos y si coincide que los equipamientos defensivos sobre todo lo que son cascos petos grebas y cosas así aquí no se usaban grebas pero si estaba el iscahuipil y demás dirían las abuelitas conforme más enperifollado es más de élite a lo que voy los equipamientos defensivos siempre son muy caros entonces cuando tú ves un guerrero muy equipado normalmente es un guerrero de élite entonces ahí como pueden ver y entró el tema de la organización social entonces aquí estamos viendo a un guerrero de élite de los pueblos íberos de los antiguos pueblos íberos de España este es un guerrero íbero de élite de tiempos de las guerras púnicas de la segunda guerra púnica que lleva peto casco lanza incluso lleva caballo el hecho de que esté con caballo ya sabemos que aquí no había caballos pero además de que es un jinete digamos formada parte de las caballerías ibéricas también es un símbolo de prestigio entonces ya están viendo cómo estamos uniendo todo la parte ideológica social la parte técnica de las armas la económica y la militar aquí están viendo la diferencia vean un guerrero de élite ibérica y este es un guerrero de bajo nivel la versión digamos aquí en Mesoamérica diríamos un más igual que si se fijan nada más lleva pues su escudo la falcata que es la espada típica del momento y una lanza pero no trae ni casco ni grebas ni nada porque eso es muy caro entonces aquí vemos diferencias entre un guerrero de élite pero en este caso en el mundo mediterráneo ibérico pero bueno pues con eso cerraríamos el día de hoy damos paso a preguntas más preguntas discusiones y esto que les acabo de platicar también de que guerreros de élite o más equipados o menos equipados y bla 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 si aplica a Mesoamérica si hemos visto que que conforme más con plumas petos y todo son normalmente los guerreros pipiltin y los de bajo nivel normalmente llevan armas de larga distancia menos equipados con menos plumas o sea sí sí es similar como en otras partes del mundo muchas gracias en verdad al doctor Marco Antonio Cervera ha sido sin duda alguna pues una clase extraordinaria que nos ha dejado muchas inquietudes y nos ha hecho aprender bastante Marcela Camarena por ejemplo escribía hace pues unos minutos que hay una espada antigua en la iglesia de Tuncas Yucatán y que seguramente como ese hallazgo pues tenemos bastantes más y todas esas piezas pues nos ayudan a entender esta historia militar a reconstruir diferentes momentos voy en un momento con Pedro Ibarra que ha levantado la mano no sé doctor si quiera comentar algo de esta espada de Yucatán no pues interesante sería cuestión de ir a verla la verdad es que valdría la pena verla primero pues para ver qué tipología es porque pues ok que increíble una espada verdad pero pues espadas pueden ser desde que eso para mí estaría increíble verdad pero si es de tipologías del siglo XVI pero pues igual puede ser pues de toda la amplia variedad de tipologías que puede haber desde el XVI hasta por lo menos finales del siglo XIX o hasta principios del XX que son muy variables la verdad es que en México uno de los temas que está muy pendiente de hacer es un estudio de armas antiguas realmente no hay tanto personal si no es que no más bien en México que sepa de armas así como para en términos tipológicos y es que tenemos grandes colecciones en México de armas que están ahí virgen porque pues claro estos temas como pueden ver son muy especializados y pues la verdad es que pocos historiadores arqueólogos y demás se han metido en el tema y pues hay un mundo de armas allá afuera por estudiar y publicar por supuesto entonces pues sería interesante ir a ver esa espada a ver qué qué tal sin duda alguna habrá que ir a Tuncás que dice Marcela está ahí de adorno bueno pues a a investigar Pedro adelante tenías mano levantada por favor sí gracias espero no no escapar del tema en algún momento se habla del uso de silbatos de la muerte caracoles gritos variantes de tambores en lo personal he tenido la oportunidad de escuchar en teoría la reproducción más exacta del silbato de la muerte y yo leía que eran capaces de infringir temor al enemigo insisto pudiera yo estar escapando del rubro que estamos tratando pero sí quiero verlo como un elemento de guerra ahí termina mi posible pregunta sí muchas gracias Pedro y no no te sales del tema al contrario el tema de la eso eso entraría dentro de lo que llamamos sistemas de comunicación en la guerra pues de hecho hace un par de años un colega muy muy metido también en temas de historia militar en Michoacán el doctor Moisés Guzmán pero él se dedica más a siglo XIX pues nos hizo el favor de invitarnos a un coloquio precisamente que trató sobre historia militar y música y bueno yo presenté por ahí algunos avances que es un tema que tengo pendiente para futuras publicaciones porque no me da la vida para tanto o si no alumnos ¿verdad? eso sería lo ideal pero sobre este tema sí hay algunas publicaciones hay algunas cosillas sobre el tema sin duda y sí lo vamos a ver en clase también pero sin duda hay información del uso de tambores para el llamado a la guerra para la comunicación en pleno campo de batalla y demás tendría un poco mi duda esto del silbato de la muerte que por ahí hay un artículo pero lo podemos discutir pero no significa que no hubiera efectivamente el uso de silbatos es constante lo que dicen las fuentes de que los grupos indígenas usaban mucho efectivamente gritos silbidos y demás para intimidar al enemigo previo a la batalla y demás y sumado a instrumentos musicales entonces es otro pedacito del tema de todos los temas comentados que involucra sistemas de comunicación y que también al final está metido en la operación de las batallas ¿verdad? en el tema de la operatividad pero eso da para otro artículo pero bueno es que hay mucho que hacer bien continuamos con Benjamín Nieves que dice existe una persona que reproduce armas como el Macaui y otras y las calaba para ver su efectividad ojalá lo ubicara pues es que de hecho no ubico solo a uno sino a varios y además algunos de ellos son exalumnos míos pues hay varios en este caso está este Christopher Christopher que trabaja estos temas de lítica hace cosas muy buenas está Bertín también que es de la ENA también ha hecho sus reproducciones la verdad es que hay varios hay varios que están haciendo cosas ¿cómo se llamaba? hay un norteamericano ¿cómo se llamaba? Bob Perkins se llama si no mal recuerdo es un norteamericano que también hacía reproducciones de Macaui entonces en realidad hay varias personas también está los colegas de Atlatl México un buen colega y amigo mío los que trabajan también Atlatl México es una pues un grupo de recreación entonces han surgido muchos muchos grupos de recreación que se dedican a esto mucho aficionado también en redes sociales en YouTube y así hay varios pero lo que a veces les he dicho es que valdría la pena ya con proyectos formales para publicar revistas en revistas científicas porque esto de que salen en las redes que las navajías está muy bien porque además hacen trabajos muy buenos pero como que todo queda ahí ¿no? entonces este pues bueno ojalá que en algún momento esto ya se vaya formalizando de hecho varios de ellos o algunos de ellos pues los voy a invitar al proyecto que les dijo este levanto la mano tengo por aquí la el artículo de un de la batalla del Cerro del Sangremal en Querétaro en que hubo el enfrentamiento al estilo de la guerra Florida es histórica esta porque con esto se da la la fundación supuestamente de lo que hoy es la ciudad de Santiago de Querétaro después se bajó y dice el general don Nicolás Montañez indio cacique y señor que fue de Tula caballero del orden de Santiago que con el auxilio de treinta y tres caciques cabos principales de Tula y Jilotepec y veinticinco mil indios combatientes y trescientos caballos el veinticinco de junio de mil quince y uno dio la famosa batalla a un ejército de mayor número de indios bárbaros de la nación chichimeca en el campo y cerro de Sangremal donde hoy se venera el colegio de los apostólicos misioneros de la Santa Cruz de Querétaro durando el sangriento combate once horas con igual furia de uno y otro campo hasta que por último se aclamó la victoria por el ejército cristiano con auxilio del patrón de las españas el apóstol señor Santiago y de la santísima cruz que visiblemente se llevó se vio en el cielo la copiada se halló después entre las lajas pies de los montes de aquel circuito y hoy se venera milagrosa en esta ciudad en el expresado colegio como a quien se debe la conquista por ahí tuve un error de pronunciación porque está medio como está escrito en el antiguo en el castellano entonces está un poquito como revuelta pero aquí fueron dos enfrentamientos de dos grupos que los mismos españoles prácticamente los echaron a pelear y los españoles ya sabemos bien que eso siempre iban a la retaguardia nunca iban nunca iban adelante entonces este aquí tenemos una muestra de cómo de cómo peleaban abrazo partido para en el caso de las guerras floridas pues lo sabemos que era para capturar guerreros y llevarlos prácticamente al sacrificio posteriormente después de 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 que de que llevaban un un tiempo como de purificación algo así bueno este era lo que yo pues muchas gracias por el dato pero si hay algunas supervivencias supervivencias de formas de combate ya hablaremos en su momento de la guerra florida que ya hay algunos cambios de interpretación y análisis pero bueno ya lo veremos más adelante está bien pues muy bien pues yo creo que será que con esto cerramos el día de hoy no sé Yvonne así es sí sí cerramos con con ello muchísimas gracias yo sé que todos estamos con con expectativas de muchas cosas pero bueno calma no nos adelantemos hay espacios para diferentes temas y bueno sin duda alguna seguiremos disfrutando de este curso nos vemos el día de mañana y una vez más pues infinitas gracias al doctor Cervera por todo lo que ha preparado para nosotros y todo lo que ha compartido con nosotros en esta sesión le agradecen pues diferentes alumnos del curso no Benjamín Marco Rolando que muy interesante muchas gracias a Alexandra también me disculpo si pronuncio mal tu nombre pero bueno se une a los agradecimientos de todos en general de esta sesión introductoria César Bautista lo saluda y le dice el profe yo fui su alumno en la PESA y bueno pues cerramos entonces la sesión el día de hoy hay varios agradecimientos más pues muchas gracias a todos y efectivamente nos vemos mañana y guarden sus preguntas en caso dado para mañana y bueno pues pues por aquí nos vemos muchas gracias gracias muchas gracias maestro buenas noches